Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Ahí están derechos o no? Los veo medio chuecos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Informes, 8340-7035, 8340-7035, WhatsApp, 8110-16-1612, Facebook, boxes, cursos y talleres. Espérate, espérate, si se te ve bien. La Catarina, un encuentro mágico con la cocina. Ven a disfrutar el buen gusto mexicano. Leyendas de la cocina. La Catarina. La Catarina. Restaurante, arte mexicano, tequilería. ¿Qué va a andar, Lalo? Buenos días. ¿Tengo un cargador que se queda? Sí, uno rosa. Ahí está. ¿Y al hogar y reflexionar sobre los problemas que vivimos? ¿A ti? Oye, acuérdate de no cortar. O sea, puede entrar mi voz y todavía tenemos música. Participa en la primera consulta de juventud en tributa W.gov. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo andamos? Todos hace un pacto por las juventudes ciberamericanas. Cede Sol, un clube. Este programa es público a pena cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lulú Pedras del Radio. Escucha sus sabrosas conversaciones de lunes a viernes a las 12 del mediodía por el 96.5. Dominio FM. Innovando en tu cocina. Ya llegó mi cafecito. ¿Qué es lo que me da? Sí. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Espera un poco. Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. Miguel Nieto número 646. Qué linda. Muchas gracias. A ver. ¿Qué es lo que me da? 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 Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días. Ramiro, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Miércoles 24 de agosto. Yo los invito que durante estas dos horas de transmisión nos acompañen porque tendremos un gran programa. El día de hoy estará con nosotros, como cada miércoles, Marlene Treviño, coach nutricional deportiva, para hablarnos todo sobre el gluten, qué es y cómo reconocer la intolerancia al gluten. También estará con nosotros Claudia Santamaría, psicoterapeuta con maestría en psicomotricidad, para hablarnos del mismo programa que estuvimos hablando la semana pasada, un gran programa que ustedes nos lo pidieron, pidieron la continuidad y volvemos a hablar sobre el efecto de la multitarea o la demencia del ocupado. También estará con nosotros Lupita Cuellar, experta en Feng Shui, para hablarnos cómo impulsar el trabajo y mi carrera profesional con Feng Shui. También Manuel Musquiz Ortiz, biólogo, para venirnos a hablar de la tendencia de mascotas exóticas o de fauna silvestre. Mi nombre es Clara Villarreal, esto es Así Somos. Comenzamos. Good morning. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Y yo, hey, no piensen sin mí. Ya te veía muy avanzada y yo, casi olvidaron de mí. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Muy bien. Te está creciendo muy rápido el pelo, ¿ah? Me crece rapidísimo, me lo tengo que cortar cada mes. ¿Cada mes? ¿Cada mes? Todos los meses me corto así, me crece que no. Aparte es chino también. No, no. Y regresamos, ya iniciamos este programa como siempre con tanto dinamismo, con energía, con las mancuernitas en la mano, en los brazos, en las manos, como para ejercitarnos. Y qué mejor que con nuestra consentida, Marlene Trevino. Marlene, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes, una semana más. Muy rápido que se va el tiempo, ¿verdad? Lo mido yo por cada miércoles y qué bárbaro, qué rápido se va la semana, el mes, el año, todo. Vuela. Claro. Pero con mucho ánimo. Por eso hay que aprovechar el día a día y siempre dejar todo para hoy en vez de mañana, ¿no? Así es. Marlene, me encanta que nos vas a hablar del gluten. Muchos hemos escuchado hablar sobre el gluten y no tenemos ni idea qué es el gluten, en qué alimentos lo contiene, si lo podemos o no lo podemos comer, si es bueno o es malo, si somos o no somos intolerantes, cómo saberlo. Cuéntanos, ¿qué es el gluten? Sí, es una palabra que está de moda para empezar. Aparte. La hemos estado escuchando últimamente cada vez más y más y más. Yo no sé si les ha tocado a ustedes que van al supermercado y se encuentran productos, sobre todo en el pasillo de los orgánicos o de los productos importados, se encuentran de todo, harinas, galletas, de todo tipo de alimentos que en la portada nos presumen gluten free o sin gluten. Y entonces, muchas veces creemos que como ya lo están publicitando de esa forma, que es un producto que es mejor y no necesariamente, ahorita vamos a hablar de esto. Y por otra parte, pues, ¿qué es el gluten? Bueno, el gluten es algo súper sencillo. Es la proteína del trigo. Eso es el gluten, simple y sencillamente. Entonces, si es algo tan básico y tan sencillo y tan natural, ¿por qué algunos alimentos se lo están retirando? Bueno, la respuesta es porque se ha encontrado que hay un porcentaje de la población, que en realidad es muy pequeñita, que puede llegar a tener o una alergia o una intolerancia a esta proteína del trigo. Entonces, pues, de ahí se toman la industria, la oportunidad de ofrecernos productos que no contengan gluten, cuando en realidad a lo mejor ni siquiera los necesitamos. O a lo mejor sí, y nos dan una oportunidad de poder seguir consumiendo productos que no nos causen daño. ¿El gluten se lo están agregando a los productos? O sea, ¿es como algo nuevo? Es como decir, ah, vamos a ponerle una proteína más a este producto. ¿Y no se requiere? O sea, ¿nos estamos saturando en ocasiones? Es al revés. O sea, el trigo naturalmente contiene gluten. Todos los alimentos que estén hechos con trigo, sus derivados, contienen gluten. Y lo hemos venido consumiendo a lo largo de toda la vida. La novedad es que ahora presentan productos en donde le retiran esta parte del trigo. Y entonces, las personas que son alérgicas o que son intolerantes, tienen de dónde comprar o escoger productos sin que les cause molestia. Pero naturalmente el trigo ya lo contiene y lo hemos consumido siempre, de toda la vida. ¿Y en qué momento surge esta novedad del gluten? O sea, ¿en qué momento se toma tanto auge? O sea, ¿por qué esta proteína causa tanto, tanto, pues, causa moda? O sea, ¿en qué momento causa esta moda? ¿Es una proteína en específica muy buena del trigo? Es una proteína del trigo, forma parte de las propiedades del trigo. ¿Y por qué ahora se está escuchando más? No es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que ha existido de toda la vida. Exactamente. Lo que pasa es que antes las personas que tenían esta alergia al trigo, lo que hacían era recurrir a otro tipo de cereales que no contienen gluten. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, normal, intercambiaban en trigo por otro tipo de alimentos. La novedad es que ahora hay galletas, hay pasteles, hay panes, hay harinas que no contienen gluten y las venden. Ahora sí se ven en el supermercado estos productos y es ahí donde empezamos a preguntarnos, ¿seré yo intolerante al gluten o no lo seré? Y empezamos a comprar, a consumir estos productos cuando a lo mejor no los necesitas. Hay una serie de preguntas que nos podemos hacer para descubrir si somos o no somos intolerantes al gluten porque a lo mejor tú sí lo eres y no te has dado cuenta. O al revés, a lo mejor tú estás consumiendo productos sin gluten y ni siquiera los necesitas. Si yo todavía no sé estas preguntas, que me imagino que ahorita no las vas a decir, ¿cómo saber si ahorita que estoy comiendo el gluten a lo mejor traigo un problema? O sea, ¿cuál es un efecto negativo a lo mejor del gluten? Mira, hay ciertos niveles. Por un lado está la alergia y por otro lado está la intolerancia. Son diferentes. Se estima que alrededor del 1% de la población puede llegar a tener alergia, que esto ya es una enfermedad. De hecho, se le conoce como la celiaquía. La enfermedad celíaca quiere decir que tú eres alérgico al gluten. Y los efectos, si tú lo tienes, ya te hubieras dado cuenta. ¿Por qué? Son dolores de cabeza muy intensos, inflamación, incluso sientes que te asfixias. O sea, es toda una serie de efectos que denotan una enfermedad y que requieren asistencia al médico, incluso al hospital inmediata. Exactamente. Esto se refiere a un porcentaje de la población muy pequeñito. Por otra parte está lo que se le conoce como la intolerancia. No llega a una gravedad de alergia, pero generalmente cuando tú consumes productos de trigo, tienes ciertas molestias. Y esto tiene que ver con las preguntas que te comentaba hace rato. ¿Te parece si nos vamos a un corte y regresando nos platicas de estas preguntas para saber si somos o no intolerantes o alérgicos al gluten? Arroba Clara Villarreal es mi Twitter. No se vayan porque seguimos con más de esta información que Marlene Treviño viene a hablarnos sobre el gluten. Regresamos. Mande. ¿Qué pasó? ¿Por lo que le comenté? Ah, bueno. Sí, no. Es que yo creo que yo prefiero que lo platiquemos antes. Gracias. Oye, ¿y qué onda? Nada, qué bonito tu suéter. Gracias. Me encantó. Sí, fíjate que lo compré para ahora para lo del curso. Para unas entrevistas que me hicieron y nada más me lo puse una vez y dije, lo vi hoy porque lo tengo donde está la ropa de invierno. Ah, sí. Y lo vi hoy yo. No, está caliente. No, está caliente. Me la vivo en aire acondicionado congelándome todo el tiempo y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a explorar el otro lado de mi clóset, ¿no? Sí, yo lo tengo en otro cuarto todo lo de invierno. Claro, pero de repente, a ver, vengo en el coche y luego me la paso en la oficina, aquí, y todo el tiempo estoy así. ¿Y cuántas cosas te pones una vez y luego como que van quedando relegadas? Y te sigues poniéndolo de este lado que está tipo, lavas, pones, lavas, pones, cosas de qué. Yo cada seis meses hago limpieza de clóset. Me aburre. No, no, no. Yo cada seis meses hago limpieza de clóset, pero total. O sea, no hay manera. O sea, si no te la has puesto, lo sacas. Sí, sí. Yo tengo una dinámica. No puedo. No puedo. No, sí. Te tienes que desprender de muchas cosas, Marlene. Tienes que avanzar. Pero todo me, o sea, me sigue gustando, me lo puse una vez, hace diez meses, pero me lo quiero volver a poner o todavía. No, hay cosas que sí te las puedes quedar, pero entonces. Sabes que no soy de modas. O sea, yo uso de qué, cosas que pueden usarse el próximo año. O sea, no sé de qué. Se llama clásica, soy clásica. Soy clásica. Sí. Yo también soy igual. Ves mi nota de hace un año y dices, me puedo encontrar ahorita en la tienda. Sí, yo también soy igual. Yo en ese sentido no soy, no, no. Sí me gusta mucho la moda, pero me gusta mucho lo clásico, que nunca pasa de moda. O sea, de moda es de cuenta que te sacaré un accesorio. Es que mira, te voy a decir que lo que yo hago con mis clientes, yo les hago clósetes inteligentes. O sea, este pantalón le queda 15 blusas. Ah, exacto. Entonces nunca te ves vestida igual, siempre le cambias, ¿no? Entonces, la falda, entonces tengo colores también muy básicos, muy clásicos y ya no le muevo. Le hago los vestidos. Sí, para mí, yo los vestidos, la mayoría, al menos que sean como más tipo suit, pero los uso para reuniones, baby showers o despedidas, fin de semana. O sea, yo depende. O sea, si es por ejemplo venir de aquí de invitada, perfecto, vestiditos y todo. Entrevista de trabajo ya es tipo otro, 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 otro. Y es otro nivel, me explico. Aquí no soy yo la que estoy de aquel lado. O sea, si vengo de invitada entonces es como... Te relajas. Ahora yo me voy, exacto. Es otra presente, sí. Claro. No, pero tienes que Y regresamos Marlene Treviño, coach nutricional deportiva Se encuentra con nosotros y nos está hablando del gluten El gluten, ya aprendimos En el corte pasado Que es la proteína del trigo Pero ahora nos vas a decir Cómo saber y cómo reconocer Si somos alérgicos o intolerantes Al gluten Así es, bueno pongan mucha atención Seguramente si tú ya tienes Esta inquietud es porque ya has notado Que tu cuerpo reacciona De cierta forma después de consumir Algún alimento que contenga trigo Entonces lo que vas a hacer ahorita Es poner un poco más de atención A tu dieta y hacer Una limpia en dos Semanas de no consumir Ningún producto que contenga trigo ¿Qué va a suceder con esto? Vas a ir anotando Cómo te sientes en estas dos semanas Pero nada que contenga trigo Te vas a poner a leer los productos Que estás consumiendo Ya sean procesados o naturales Lo limpias Lo eliminas completamente de tu dieta Y anota cómo te estás sintiendo Si tu nivel de energía subió Si tu nivel de inflamación bajó Si te sientes más a gusto Si descansas más Probablemente tengas una intolerancia Seguramente no es una alergia Por lo que les comentaba Si fuera una alergia Ya se hubieran dado cuenta Pero Porque es una enfermedad Pero probablemente tengas Este tipo de intolerancia Que también tiene sus niveles Ahora Pasando estas dos semanas Tú vas a reincorporar El trigo poco a poco Y igualmente Vas a notar Cómo te estás sintiendo Si nuevamente regresan Los síntomas incómodos Entonces probablemente Tengas algún nivel De intolerancia A esta sustancia A ver ¿Qué contiene trigo? Uy, un montón de cosas Pero hay que saber Porque te puedo asegurar Marlene Que muchos no sabemos Que hay productos Que contienen trigo Sí Obviamente Las tortillas de harina La harina blanca Con la que preparamos Tantas cosas Galletas Panes El pan de trigo normal El pan de barra Este está hecho Con trigo Contiene a veces Otro tipo de granos Pero generalmente Están hechos de trigo Las galletas de avena Que compramos en el súper O sea Todos los panes Para hacer sándwich Exactamente Están hechos de trigo Y pues Hay un montón Las galletas de avena Las galletas de avena Porque las que compramos En el súper Están combinadas Entre el trigo Y avena No es 100% avena Libre de gluten Entonces hay muchos Productos procesados Lo que compramos A veces Para empanizar El pescado Etcétera La galleta Para empanizar Exactamente Las galletas saladas Todo lo que contenga Harina de trigo Pues Eso ya va a contener Gluten Al menos de que el producto Te indique en el empaque Que no lo contiene Y ahorita les decía Hay una serie de preguntas Que te puedes hacer Para detectar Esta intolerancia Y la primera Es bien básica Una vez que tú comas trigo Revisa tu nivel de energía ¿Cómo es tu nivel de energía? Es la primera pregunta Que te debes de hacer ¿Por qué? Cuando tenemos una intolerancia Toda la energía De nuestro cuerpo Se dirige A procesar este alimento Que no nos está cayendo bien ¿Qué quiere decir? Nos sentimos cansados Aletargados Como somnolientos Entonces es el primer síntoma De que tu cuerpo Está ocupando toda su energía Para digerir el gluten La segunda pregunta Es ¿Cómo es tu estado emocional? Es increíble Una vez que lo consumes Exactamente Es increíble este punto Pero Si te afecta Las personas que son intolerantes Al gluten Han reportado Que se sienten Más irritables Más cansados Que les baja El ánimo Inmediatamente Después de comer A los 30 A los 45 minutos Aparte del sueño Aumenta un poquito La irritabilidad Otra de las preguntas Es si te duele La cabeza El dolor de cabeza Va casi 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 Pegado Relacionado A la intolerancia Y por último Es la inflamación Esta inflamación Casi siempre se da En el área abdominal Pero también ocurre En las extremidades En los brazos Y en las piernas En los pies Incluso hay personas Que llegan a sentir Un hormigueo En los dedos De los pies Y de las manos Wow Que interesante Interesante porque Algunos síntomas Pueden ser Yo te acuerdas Que siempre Te he mencionado Que luego Nos acostumbramos A vivir inflamados Exactamente Creemos Que es parte Ya del cuerpo Que es parte De 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 la edad Y no es cierto Marlene O sea En verdad No tenemos Por qué estar inflamados Podemos tener Un abdomen Liso Un abdomen Sin estar abultado O sea No tenemos Por qué estar Inflamados Ni de Ni los Claro De las piernas O de los brazos Y todo esto es Por lo que estamos comiendo ¿No? O por lo que Estamos dejando También de comer Marlene Las papitas Las papitas De bolsitas También tienen Gluten Esas no Porque están hechas De papa No están hechas Del cereal De trigo Pero también Hay ciertas marcas Las de esas del tubito No sé si por ahí Las han visto Que también Le revuelven Harina de papa Con harina de trigo Entonces Si en tu caso Tienes una intolerancia Tienes que ser Bien cuidadoso Con los productos Que estás comiendo Y ahora sí Que hacerla De detective Leer la lista De ingredientes Porque a lo mejor Tú crees Que esas papitas Por ejemplo Que estas galletas No contienen trigo Y si están ahí En la lista De los ingredientes Una cosa bien importante Clara Es el que Si tú no eres Intolerable No tienes Ninguna alergia El gluten No es malo O sea Si tú eres una persona Inmune a esto Has consumido pan Toda tu vida El pan Hasta la mañana No te causa Inflamación No te causa Dolor de cabeza El gluten No afecta En nada En tu bienestar No tienes que dejar De consumirlo Este es un punto También bien importante Porque A veces nos vamos También con la moda Y compramos Las galletas Súper carísimas Porque no traen gluten O compramos El pan especial O la harina especial Y a lo mejor Ni siquiera La estamos necesitando Una pregunta Cambia El efecto Que tiene en mi cuerpo El pan normal Salido O sea Donde lo saco De la barra de pan De la bolsita Y Le pongo Todos los ingredientes Y me como Este sándwich Cambia El efecto Que tiene Así Yo lo tuesto No No Es exactamente Lo mismo Porque muchas Yo he escuchado En muchas ocasiones Que dicen No hombre Si lo tuestas Ya no te hace daño Bueno Lo que pasa Es que Queda un poco Más crujiente Le estás ayudando Un poquito A tu cuerpo En la digestión Pero en realidad No representa Una gran diferencia Los ingredientes Del pan Siguen siendo Exactamente Los mismos Y si tu tienes Una intolerancia La vas a detectar Con el pan normal O con el pan tostado Es exactamente Lo mismo La señora San Juana San Juana Cantú De San Nicolás Dice que tiene Un tiempo De un tiempo Para acá Que le da mucha colitis O sea Le da colitis Por la harina Pregunta Que por qué Limpian O blanquean La harina Y no la dejan Natural Sí Porque es más barata De esta forma Quedan los productos Mejores Quedan los panes Y las galletas Y todo queda Mucho mejor O sea A la vista Exactamente Pero es más sana No necesariamente No La harina Entre más integral Así como Incluso lo vemos En el pan Vemos la barra De pan blanco Que está blanqueada Y que aparte Fíjate La blanquean Tanto La harina Le quitan Todas las propiedades Las vitaminas Y toda la partecita Buena del trigo Que aparte Al pan Tienen que agregar Vitaminas y minerales Para que valga Como alimento Si no No tendría Ningún valor nutricional Aurora nos pregunta Buen día Las personas que tenemos Hipotiroidismo Hipotiroidismo Es que aquí como que La letra La hicieron más chiquita No las alcanzo He escuchado Que no podemos Consumir el gluten Es correcto ¿Y por qué? Mira Depende del caso Lo que pasa Es que el trigo En sí Sube un poco Los niveles De insulina En la sangre Entonces Necesitas revisar La tiroides Con la insulina Con el trigo Con todos los alimentos Están relacionados En tu bienestar Entonces Depende del caso De cada persona Y de las recomendaciones De su médico Hay personas En las que no les afecta Y pueden seguirlo consumiendo Esteban nos manda saludos Dice Saludos a la señorita Clara Y saludos a Marlene Dice Yo pensaba Que el gluten Era algo malo Si no necesariamente Si tú no tienes Una intolerancia Y toda tu vida Has consumido trigo Y no te afecta En nada No lo debes De dejar de consumir Este punto Fíjate De hecho Me sucedió La semana pasada Por eso Dije Voy a hablar De este tema Porque me toca En consulta Me comenta Una de mis asesoradas Que ya está comprando Cosas sin gluten Creyendo que sin gluten Quiere decir light Ella está queriendo Bajar su porcentaje De grasa Y me dice Ya compré Tal cosa Sin azúcar Ya compré Sin gluten Sin no sé qué Exacto Dice Ya compré tal cosa Sin grasa Tengo tal leche Sin azúcar Ya tengo tal cosa Y me compré Unas galletas Sin gluten Ojo El que no tenga gluten No quiere decir Que sea light O que sirva Para adelgazar O que sea más sano Simple y sencillamente Le están quitando La proteína del trigo Para las personas Que no pueden digerirla Pero puede tener Cantidades de azúcar Y de grasa Y de Puede ser un producto Malo para la salud Sin gluten Claro Es como cuando escuchamos Soy intolerante a la lactosa Exacto O sea Es lo mismo No lo puedo digerir Me inflama Me siento mal Me quita la energía Me siento como apachurrado También nos comenta Juan Aguilar Dice Entonces la conclusión Del gluten Es que si no eres Intolerante A los alimentos No hay O sea No es intolerante Al gluten En los alimentos No hay necesidad De dejar de comerlos Es correcto Exactamente Marlene Gracias por Ya aprendimos algo Ya supimos Que el gluten Es una proteína Del trigo Y quienes son intolerantes La deben dejar de consumir Porque se vuelven Versosos No tienen energía Les duele la cabeza Están inflamados Y emocionalmente Les puede afectar Pero quienes no son intolerantes Pueden seguir comiendo El gluten Sin problema Todo depende De No depende Es bien importante Que observemos Nuestro cuerpo Una vez que nosotros Consumimos un alimento Marlene Como siempre Muchísimas gracias ¿Cómo te podemos localizar? Con todo gusto Nos ponemos en contacto En mi página de internet Es bien fácil Es mi nombre www.marlentrevino.com En las redes sociales Igual En Facebook En Twitter En Instagram Ahí nos saludamos Por todos lados estamos Muchísimas gracias Marlene Gracias Y nos vemos la próxima semana Con todo gusto Aquí los veo el próximo miércoles Así será Vámonos a un corte Arroba Clara Villarreal Es mi Twitter No se vayan Porque regresando Estará Claudia Santamaría Psicoterapeuta Para hablarnos Del efecto de la multitarea O la demencia del ocupado Regresamos Esa yo la tengo Claudia Esa es la demencia del ocupado Bueno La semana pasada Hablamos de este mismo tema Sí Y estaba hablando yo así Sí Volteando a ver el iPad En la computadora El celular Y yo Oye llega el periódico En mi casa Porque a mí me gusta El periódico así Oqueado O sea a mí no me gusta Leerlo en los periódicos Ayer me senté en la cama Y dije No me lo he hecho yo El de hace tres días O sea tipo Ya la señora Me lo fue acomodando Así de que ya tengo La enciclopedia De periódicos Y yo no me he dado El tiempo Ni de sentarme O sea estaba leyendo Yo ayer Llegué a mi casa Lo del partido del domingo O sea Oye Yo ayer No y aparte vivimos al día La verdad es que Si tú lees una nota De hace tres días Ya estás bien Pero bien atrás Estamos al día Al día Oye Ayer llegué a mi casa Que es tu casa Me acosté Y donde volteo así Para agarrar el libro Que quería empezar a leer No sé dónde lo dejé Ya se perdió Donde me lo quise llevar Porque dije Voy a dedicarle cinco minutos En momentos Ya no sé ni dónde lo dejé Dije Nos vemos Marlene Gracias Y ustedes Cuenten ¿Qué están haciendo? ¿Qué libro están leyendo ahorita? Una ciudad sin baches Es una ciudad más segura En Guadalajara Trabajamos para que pueda circular A tu destino De manera más rápida Y sin contratiempos Es por eso que Gracias a la ayuda de Pacheo Trabajamos para la desaparición De los baches De nuestras calles De venidas Durante toda la administración Oye ¿Cómo estás Claudia? ¿Es Tendencia el título? ¿Qué dije Tendencia? Sí Sí, pero como que vi la palabra Y yo Guau, guau, guau ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, bien También Gracias a Dios No sé ahorita Como que Me agarró la alergita A poquito Pero no No, no, no Ando bien Ando bien No, no, no Cancelado No, no No lo acepto Para mí Eso no es para mí Sí, no No, yo creo que es como Como No sé Sí Sí Desde 3 a 4 de la tarde Solo en Dominio FM Pasión por la información La energía que tiene una ola marina sísmica Un terremoto y la erupción de un volcán Tienen su origen en las profundidades del subsuelo Regularmente la más fuerte es la del volcán Dominio FM Pasión por la información Traigo como un estornudo Traigo un estornudo No bueno Pero no Estornudo Vete Fuera Fuera Y regresamos Ya se encuentra Claudia Santamaría con nosotros ¿Cómo estás, Claudia? Muy contenta Gracias, Clara Como siempre Con el tema que tenemos hoy Y con la inquietud del público Entre los temas que tratamos Me gusta mucho que nos sigan Sí, no Y la semana pasada fue un gran tema Y no dudo que vamos a continuar con este tema Que también es muy interesante Que es hablar de las multitareas, ¿no? O el multitask, ¿no? Que de repente nos decimos Es que se han vuelto multitask Estás haciendo una cosa Y estás controlando otra Y hacemos muchas cosas a la vez La pregunta es ¿Realmente estamos haciendo las cosas bien Al hacer tantas cosas? ¿O sí se pueden sacar cosas? O sea, ¿sí hay manera? ¿O no hay manera? Mira, este es un tema en boga Y digamos que están los dos puntos de vista Muy claros, ¿no? Por una parte, este dicho antiguo ya De que el que mucho abarca, poco aprieta Va mucho con esto Porque si estamos tratando de hacer muchas cosas a la vez Hay que ver qué sucede con nuestra capacidad de concentración Es cierto que lo puede sacar O sea, que por ejemplo, vamos a ir Por ejemplo, un ama de casa Mete ropa a lavar Prende la plancha para planchar algunas prendas Y pone frijoles a cocer Entonces, estas tres cosas están al mismo tiempo en su cabeza Entonces, algunas que me escuchan me van a decir Ah, no, yo soy súper eficiente Yo sí, a mí no me pasa nada Pero realmente el nivel que tienes de estrés Puede llevarte a de pronto decir O se te queman los frijoles O ya quemaste una prenda de ropa O qué pasó con la lavadora A lo mejor no le pusiste el suavizante de telas Entonces, es hasta dónde tú puedes medirte a ti mismo Y decir, sí lo puedo lograr Sin que esto demerite mi nivel de estrés Y mi ansiedad Porque lo que sucede, Clara Es que muchas veces nos imponemos a nosotros mismos Demasiadas tareas Y creemos que porque tenemos el ordenador al lado Porque tenemos el teléfono Porque estas herramientas nos van a ser útiles Lo son, pero hasta cierto punto En el momento en que ya Tu nivel de vaya como de concentración Y de eficiencia ya no está ahí Porque, ¿qué sucede? Tienes tantas cosas en la cabeza Que no concretas ni una sola Eso es cierto O sea, que de pronto Te impones demasiado Y como tienes las herramientas Estas al lado Que es el smartphone Que es la tableta Que es la computadora Que son los Ahora tantos mensajes que se dan por WhatsApp La comunicación es muchísimo A través de mensajes Vía internet Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en que ya no eres eficiente Y llega como un embotamiento de la mente Entonces, están haciéndose investigaciones muy serias Ahora en mi universidad en Estados Unidos Que están viendo hasta donde la eficiencia del trabajador Está dando resultados no muy óptimos En cuanto al multitask Porque baja la calidad Demerita la calidad O sea, si no haces una cosa en concentración total Y llegas al final a concretarla Y inicias otra Entonces dejas muchas abiertas Así como se ve en la ventana del ordenador O sea, muchas ventanas abiertas Sin que solamente una llame tu atención Sino que son todas a la vez Sí, sí Me dejaste pensando en la semana pasada Te lo confieso con este mismo tema Porque obviamente yo me veo muy reflejada En esto que tú estás diciendo En este instante Yo tengo tres aparatos electrónicos Bueno, cuatro Tú contando el micrófono Que tengo que controlar Uno es la computadora Donde todo nuestro auditorio Nos están mandando mensajes Donde opinan sobre los temas que estamos hablando Y donde nos dan consejos Y yo estoy interactuando con ellos Aquí en vivo Tienes que estar pendiente Estoy pendiente Porque de repente a lo mejor No mandan mensajes Pero de repente entran 10, 15 mensajes Y me vuelvo loca Porque digo, bueno Tengo que darle prioridad Y ir viendo cómo ir contestando Y algunos los hablamos en radio O sea, los decimos en vivo Y otros a lo mejor yo contesto En la computadora Según lo que el invitado está respondiendo Pero dar atención Es lo importante Claro O a veces me dicen Clara, no escuché el teléfono de la doctora No escuché el teléfono de la terapeuta No escuché el teléfono del abogado Me lo puedes pasar, por favor Y les paso los datos Que yo misma apunto Porque siempre estoy apuntando, ¿no? Siempre estoy anotando Lo que nos van enseñando O a veces me preguntan Oye, Clara De las tres preguntas que hizo ¿Cuál era la tercera? Entonces yo les contesto, ¿no? Porque si no digo Pues ni modo que le doy Regresar, ¿no? Rewind Pues no le puedo dar rewind O sea, aquí estás en vivo Por otro lado Tengo el iPad Donde aquí estoy en contacto Con la gente que me escribe en Twitter Estoy viendo los mensajes Es otra vía de Internet Es otra vía de Internet Donde Como yo todo el tiempo Antes de irme a corte Digo Arroba Clara Villarreal Es mi Twitter Pues ni modo que lo diga Y no esté en contacto Con quienes quieren Mandarme un mensaje Por ese medio Sino de qué sirve que lo diga Y por otro lado Bueno Ya esto le llamas A lo mejor novedad Tengo mi celular Conectado con Facebook En vivo Estás en vivo Estoy en vivo Y entonces aquí también Pero también Me pueden escribir Y me pueden mandar un mensaje Entonces yo estoy viendo Tres pantallas Y a la vez estoy en contacto con Con la cabina Con claro Con Irma Que me está diciendo Que me está diciendo Ya vamos a corte O es No aguanta el corte O no sé Estoy en comunicación con ella Y en dado caso También estoy en comunicación Con Eduardo Que está en controles Y aparte me estás poniendo Atención a mí Entonces son muchas cosas Y cómo te sientes ante esto Ay me encanta Y verdad O sea en este momento Tú dices Soy eficiente Lo puedo hacer Claro Porque le doy un espacio A cada uno Si yo veo que en Facebook Empiezan a escribir mucho Yo sé que puedo subir La pantalla y saber Bueno en ese momento A lo mejor en los cortes Es cuando yo digo Leeré Qué de lo que me están escribiendo Funciona para el programa ¿No? Veo lo que a lo mejor Están escribiendo Porque también con Irma Me escribo En la productora Me escribo también por WhatsApp En la computadora de aquí Porque a lo mejor Yo estoy hablando Y para que no me interrumpa O a lo mejor Para no dejar de poner atención Al invitado Me escribe por WhatsApp Eso es lo que pasa ahorita En cabina Sí Eso es lo que a mí Me sucede en cabina Y es un ejemplo muy claro De lo que estamos hablando Claro Por eso te digo Claro que lo veo reflejado en mí Pero ahora Qué pasa cuando estamos Ahora que los taxistas O los Uber Traen el celular Y utilizan este medio Para llevar a la persona Por medio de un localizador GPS Tienes que estar muy al tanto De la pantalla Pero también de los retrovisores De ir viendo hacia el frente Y luego también dicen Una agüita ¿Y qué música le pongo? ¿No? Entonces te vuelves multitask también Cuando das este servicio Estás Realmente estamos inmersos en ello Si te fijas También los chicos Los muy jóvenes Están haciendo tarea Y en ese momento También tienen el celular al lado Y sacan la información De la computadora Y a lo mejor También prenden Algún dispositivo Como la televisión Entonces es importante Nada más Que tú sepas Como ser humano Hasta dónde puedes hacerlo Sin que llegue A estresarte demasiado En este ejemplo Que nos estás dando De tu vida De tu cotidianeidad En el trabajo Tú me estás diciendo Si puedo Como que hacer un filtro De todos estos estímulos Que estás teniendo frente a ti Uno de ellos soy yo Escucharme a mí Y lo que estás diciendo De las demás Artefactos Que tienes Ahora las herramientas De trabajo Bueno todos estos Si puedes hacer un filtro Y decir Esto lo dejo después Esto ahorita tomo la atención De estas tres cosas Que son muy importantes Estas tres preguntas Pero en ese momento Dejas de centrar tu atención En lo otro O sea si hay una forma En que dentro del multitarea Puedas empezar a hacer Una cosa a la vez O dos Teniendo la conciencia De que vas a poder regresar A la siguiente Pero que tu atención Si se centre En una o dos Al principio Para que tu calidad En el trabajo Y la eficiencia Sean buenas Porque si pierdes La atención a mí Y estás nada más Contestando las cuestiones De Facebook Entonces ahí se empieza A demeritar La calidad De lo que tú estás haciendo Exactamente Y otro punto Que me parece importante Es que podamos hablar Sobre la deshumanización Que estábamos hablando La vez pasada O sea como Esto nos impide Tener un roce Real Concreto Con la gente O sea no estás Conociendo a la gente Estás teniendo Contacto a través De estas vías Pero vamos a Empezar a nosotros A crearnos La idea De que aparte De las grandes Ventajas Que tiene un ordenador O una tablet Lo que sea Es importante Que si tengas tiempo Para ti Y para los demás Eso es importante Yo lo digo Como psicóloga Porque llega un momento En que por ejemplo Los adolescentes Pierden esta parte Humanizante De las relaciones O sea ya no están En contacto Con la gente Ya ellos dicen Tengo 300 amigos A ver a ver Vamos a definir Que es amigo Le dije a mi hija ¿No? 300 amigos Ellos son tus amigos Realmente Buen punto Porque en ese caso Yo tengo 5000 amigos Porque tengo 5000 Ya estoy topada En Facebook Imagínate Pero te parece Si nos vamos a un corte Y regresando Quiero que me toques Quiero que toques el tema De que hemos dejado De tocarnos Por estar chateando Vamos un corte Y regresamos Es que me encanta Porque me dice Mi hija tiene 13 años Y me dice Mami Y ahorita yo si te ganó Tu me encanta En tu vida Tuviste 300 amigos Yo creo que tienes A tus 3 amigas De siempre De toda la vida Así con cara de flojera ¿No? Que te hablen todo Y yo tengo 300 Entonces le dije Vaya tema Y hoy que voy al radio ¿No? Porque lo dije Hoy que la llevé a la escuela Y lo dije Que vamos a definir después Amigos Tú vas a decir Saliendo de la escuela Que es para ti un amigo Y yo te voy a decir Que es que no Y porque eso Que tengo esas 3 amigas Desde hace tanto tiempo Y son realmente mis amigos No es que ellos también Realmente son mis amigos Claro ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico yo? Que no los conoce Que no tiene más que Pues la mujer Una foto que le mandan Y que cree ella Que así son Porque igual puede No sé Y todo lo que hay También ya toca El tema de abuso A través de las redes sociales Que también lo tengo Teniendo con ella ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 Pero ella es la más chica Tengo uno de 21 Que vive en Montreal, Canadá El de 18 Y el de 18 ¿El de 18 si vive aquí? Sí, pero está en México Con su papá Yo estoy separada Y tengo pareja Sí ¿Y el de Montreal Que está estudiando prepa? No, carrera ya No, yo está estudiando En la administración de empresas Y trabaja Y es estudia Y es independiente Ya independiente Totalmente Porque vivimos en Canadá Nosotros, ¿sabes verdad? Que yo estuve en Canadá No Ah, no, no, no Ya me acordé 9 años Yo estuve en Canadá Claro Ya me acordé Porque me acuerdo Que en tu Facebook Que cuando estábamos Buscándonos Para ser amigos En Facebook Algo vi Algo vi Sí, sí, sí Pero es que como yo La verdad no soy No No soy muy ¿Cómo explicarte? No 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 filtras ese tipo Como de información Así como no ¿Sabes? O sea Hay muchas personas Claudia Que se saben La vida entera De la gente Hay muchas personas Que profundizan A conocer La vida de la gente O sea Sí Ajá Por eso te digo Por ahí Por ahí Sí Por ahí va Por ahí va Por ahí va mi comentario Donde Yo prefiero Vivir el hoy Y si en algún momento La vida Nos pone A que tú y yo Platiquemos De algo que nos pasó Si tú me lo platicas Exacto Yo siento que si tú Dedicas Una tarde A platicarme Algo tuyo No se me va a olvidar Y no se me va a olvidar Porque Porque decidiste Confiar en Y nada más Pero se me olvidará Si es un problema Donde tú quieres Un consejo Pero ¿Sabes? En ese momento Se me va a olvidar No te preocupes Confiaste en mí Pero Es más Yo ya me salí Y eso me olvidó Yo Yo soy Sí Yo Eso es chisme Y acto Pero muchas veces Te explicas Un escapar De cosas que dices Serán ciertas Estas caras De películas Claudia ¿Te acuerdas De los chismógrafos? Sí ¿Te acuerdas De los chismógrafos? Sí, sí, sí Si no me equivoco Que creo que sí No puedo llegar a equivocar Creo que yo tengo Todavía el mío Pero posiblemente Ya lo tiré No sé por qué Ahorita me vino así El recuerdo Dije Creo que todavía Tengo un chismógrafo Que no lo hice No lo terminé Pero era buenísimo ¿Te acuerdas Que la primera hoja Ponías muchos simbolitos? Sí Y escogías A los emojis de ahora Que son los emojis Claro La estrellita La luna El sol La carita feliz Un zapatito Un vestidito Una niña Un niño Entonces tú escogías Y ponías todo tu nombre ¿No? Clara y Cela Villarreal Gutiérrez Y luego empezabas Las preguntas Empezabas las preguntas ¿Cuál es tu color favorito? Entonces ponías el emoji Y ponías Azul ¿Cuántos años tienes? Y ponías Ponías tu emoji Y decías ¿Cuál es tu color? ¿Ocho? A lo bonito Claro Estar más en contacto Hasta con el mismo lápiz Y el mismo herramienta Ahora es todo Pero así Apenitas ¿No? Me vas a matar Fui el sábado El lunes A un Voy a tomar un curso De cuatro meses De medicación Y yo llego ahí Y digo No me traje libreta Y lápiz Y yo bueno Traigo mi iPad Y yo digo Bueno Pero está bien Está bien ¿Con quién vas a tomar La intención Aquí en Montevideo? Craudos Craudos Y regresamos Los invitamos A que lean El editorial Del día de hoy Mover la ciudad De Roberto Rusildi Montellano Secretario de Desarrollo Sustentable En el estado De Nuevo León Y Traemos muchos temas Para empezar Quiero leer Mensajitos Que Como hay gente Que te quiere Ay que lindo Yo también Son recíprocos Hasta España Cintia Patricia Como siempre Los temas de la licenciada Santa María Tan interesantes Y es verdad Es casi un mal común En este mundo Tan tecnológico Pero habría que buscar Un equilibrio Para que no Nos Abduzca No nos Sí Que no Que no Que no Que no Que no Exactamente Que no estemos atrapados Y quién crees Eugenia Cuevas Que gusto Que gusto verlos Por internet Verlas en este caso Este gran tema Puerto Vallarta Aprovechamos las herramientas Que tenemos Aprovechamos las herramientas Que tenemos A nuestro alcance Pero no dejemos Las relaciones humanas Vernos Vernos platicar Tocarnos Reír Y compartir Yo te voy a decir algo Claudia Es importante Que le pongamos fecha A este ritmo Es importante Que le pongamos fecha Yo lo estaba platicando Con Gina Y con César Villafuerte Y les decía En un corte Estábamos hablando De 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 sacar el poder Que hay dentro de nosotros Y yo les decía En el corte Yo ahorita estoy en un momento De todo es rápido Todo es Todo es para Para ya 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 Y si he perdido La esencia Mía Mi esencia Mi Tu clara Mi clara No Pero 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 hay que ponerle fecha Yo sé que esto Que estoy viviendo Un momento Ya no lo va a ser Entonces Yo sé Que ahorita Es cuando Tengo que aprovechar Para vivirlo al máximo Dar lo mejor de mí Y darme A las personas Que me rodean Y a la que yo rodeo En este momento Tomar de ellos lo mejor Y dar de mí lo mejor Porque Porque la vida No nos va a volver a poner A todos juntos En este mismo momento Eso es cierto Eso es cierto Cuando yo me fui a vivir a España Y conocí a la gente De 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 todos mis amigos De De República Dominicana Dijimos Nunca más vamos a volver A estar los mismos En este viaje Son momentos Son instantes La vida Como dice Borges Se compone De instantes Es bonito pensarlo así Está bien pensarlo así Ponerle una fecha De casucidad Claudia Yo creo que No tanto como Bueno No creo que sea Como que Algo tajante Creo que Tengo el placer De conocerte De platicar contigo Cuando estamos Fuera del aire Y me acabas de comentar Por ejemplo Que vas a entrar A un curso de yoga De meditación De meditación Esto me habla de Clara ¿Me entiendes? Porque yo veo a Clara Aquí multitasking Pero sé que Clara Al tomar un curso De meditación Está pensando en Clara Y me da mucho gusto Te felicito Porque entonces No hay que cortar Como fecha Límite Sino decir Tengo esto Estas maravillas Las estoy viviendo Estoy gozando De mi momento presente Estoy haciéndome Cada vez más Eficiente en lo mío Amo lo que hago Me entrego a lo que hago Pero también estoy pendiente ¿Qué quiere Clara? ¿Dónde está Clara? ¿A dónde va Clara? ¿Cuánto toca Clara Con la mirada? Porque tienes una mirada Muy linda Con mucho brillo Mucha luz ¿A quién le das el premio De tu mirada Aparte en esta cabina? Entonces que tú sepas Que también necesitamos Como dice Eugenia Gracias Eugenia por llamar Es este tacto Este roce Esta sensación De estar humanizados De saber que tú sientes Y yo siento Y que no te voy a poner Un emoji Para decirte Cómo me siento Si no me vas a ver A los ojos Y vas a sentir Si estoy alegre O si necesito Como amiga tuya Que me des un consejo Entonces yo sé Que los jóvenes Ahorita me oyen Y me dicen Bueno a lo mejor Está pasada de moda La doctora No, no, no Tengo hijos muy jóvenes También Y sé que están viviendo En esta época Y los felicito Los veo tan metidos En esto que digo Wow La gente más grande Tenemos un poco más De dificultad De acceder a todo esto Sin embargo Son herramientas increíbles Para el trabajo Nosotros debemos De acordarnos Que en nosotros existe Esa Clara De la que ahorita Estás tú hablando Esa Clara Que sí necesita El contacto Que de esos 300 amigos Sepa que esos A lo mejor Los cinco Sí están ahí para ella Y que es realmente Una amistad Lo que te tiene unida A ciertas personas Y no nada más El conocimiento A través de las redes Que también es muy bello Pero no es esta intimidad Que nosotros necesitamos En nuestra cotidianeidad Para llenar el espíritu Y volviendo al tema Que viene siendo Esto del efecto De la multitarea Pero también es La demencia Del ocupado ¿Cómo ¿Cómo hacemos Claudia Para no sentir La demencia Del ocupado O para salir O cómo se maneja La demencia Del ocupado O qué significa Fíjate La demencia Del ocupado Está tipificado Como una sensación De perder el poder Perder la esencia De ya no puedo Es como un poquito Volver Volver la cabeza Al revés Y decir Es tanto lo que tengo En la mente Que ni con una cosa Ya puedo O sea ya no Ya no puedo resolver Todo esto Y es caer Como en un letargo En una sensación De no poder dar Un paso más Aunque tengas Miles de cosas Que hacer Entonces para evitar esto Tienes que empezar A hacer este filtro Del que hablábamos Al principio Clara Todo es importante Pero qué urge realmente O sea no puedes Empezar a decir Importante Urgente Emergencia Que todo sea lo mismo Que vivas Que vivas pensando Que si no cumples Con una cosa Estás fallando En otra Y en otra Y en otra Y que es como Una escalerita de fallos Sino empezar a decir Ok esto lo voy a hacer hoy Por ejemplo Necesito contestar memorándums Lo hago a través del internet Pero en este momento Esta hora Puedes Puedes Incluso poner Los temporizadores Y decir Una hora me voy a dedicar A hacer esta respuesta De estos mails Después los mails Ya no los toco Lo que voy a hacer Es ahora contestar mensajes Y ahora voy a hacer Que dentro de tu multitarea Puedas empezar A tú decir Esto si lo atiendo En una hora Esto en otra Esto en otra Para que tu atención Empiece a relajarse Y también sientas Que no empiezas a sentir Esta demencia Lo ocupado Que es la pérdida De control Ya sobre tus actividades Y el parálisis Llega un momento En que es tanto Lo que el cerebro Quiere abarcar O tantas cosas Que traes en la cabeza Que no puedes hacer Una sola Entonces esto Esto tiene que ver Muchísimo Con los tiempos Que tú te das Los tiempos de calidad Por ejemplo De repente Párate Y suelta todo Tres minutos Te lo pido Ve al baño Suelta todo Lo que tienes ahí Este Asómate a la ventana Y observa un árbol Nada más Abrázalo Si puedes Abrázalo Quítate los zapatos Y vas a tomar El lunch En el pasto Quítate los zapatos Y toca la tierra Humanízate Aunque sea Tres segundos Respira La respiración Clara Por Dios No nos acordamos De lo maravilloso Que puede ser De pronto Hacer una inspiración Profunda Pero la respiración Inflando El abdomen El abdomen Si 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 Esto es Equivalente A una pastilla Tranquilizante Si lo haces bien Es inflando el abdomen Como un globo Enorme Enorme Inhalando Pero llevando el aire Al abdomen Y después Exhalando por la boca Y metiendo todo el aire Hasta llevarlo Hasta las costillas Y soltarlo En ese momento Tú vas a sentir Cómo empieza A compasarse Tu respiración Y tu Nivel cardíaco De tus estudios cardíacos Estoy acelerada O acelerado Acaban de dar Una mala noticia O el contrato Que mandé No fue aprobado Estoy enojado Algo no me está saliendo bien Estoy estresado Me siento Me siento Pongo Me asiento Al fondo De la silla De mi escritorio Pongo herida En la columna Cierro los ojos Respiro Inflamo Todo O sea Inflo todo Mi abdomen Hasta su máxima capacidad Y suelto por la boca El aire Suelto y libero el aire De manera que Todo el aire salga Vacía mis problemas Y que sienta Que el abdomen Se pega A mis costillas Y en ese momento Cuando yo estoy Soltando Estoy tranquilizando Mi mente Simplemente suelto 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 El estrés Suelto Que no llegó Este contrato Suelto Que no me No me Surtieron El pedido Suelto Que mi hijo No pasó La calificación No tuvo Los resultados Puedo pensar Que vienen Soluciones A mi mente Y sale Lo que no Lo que no está Funcionando ahorita Exactamente O a lo mejor Puedo pensar O puedo Imaginar Que entra Una luz Blanca Y sale Luz Gris Donde sale Todos los problemas Y viene Todas las soluciones Exhalo Todo lo que no me sirve Inhalo Todo lo que me sirve Y lo que es positivo Para mi Estos segundos Va a decir Claudia Sirve Si si sirve Yo te prometo Que si sirve Es en el momento En que tu mente Se desconecta De todo esto Multitasking Las multitareas Y todo lo que tú Tienes que hacer Durante el día Y te pones Tres segundos Contigo mismo Escucha Lo que viene A tus oídos Ve Observa algo Pero no nada más Lo mires De esos layos Sino Ponte a contemplar Una flor Ponte a contemplar Un árbol Un minuto Y créeme Que tus niveles Hasta de Este De ánimo Van a subir Van a subir Muchísimo Aceptar Que las cosas Pueden salirse De control Y Todo va a estar bien No va a pasar nada Esteban nos comparte Una frase Me dice Creo que fue Del libro Del alquimista Pero si no Quiero compartir Esta frase Que es muy bonita Dice Pasaré una sola vez Por este camino Estoy así Porque está Está volteada la imagen No la puedo voltear Pero dice Pasaré una sola vez Por este camino De modo que cualquier bien Que pueda hacer O cualquier cortesía Que pueda tener Para con cualquier ser humano Que sea ahora No la dejaré para mañana Ni la olvidaré Porque nunca más Volveré a pasar Por aquí Con esto nos despedimos Gracias Claudia ¿Cómo te podemos localizar? Al 81 81 19 29 81 Regala tu sonrisa Es maravillosa Gracias Claudia Ahí se me ponen los ojos llorosos Esta frase Es impresionante Esteban Muchas gracias Por compartirla Gracias Esteban Gracias Cintia Gracias a todos los que nos hablan Arroba Clara Villarreal Es mi Twitter No se vayan Vamos a un corte Y regresamos Lo que está pasando Esa frase está bien 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 Estoy Estoy Sí, bueno Y esto no se va a repetir Y esto está Que comenzamos No se va a repetir No se repite Ya no se repite No Qué bonito Qué bonito ¿No es verdad que sí? Ay, qué hermosa eres Pero te lo digo Me da tanto Tanto gusto Que entre esa habitación Porque estás cuidándote Sí, te lo juro que sí Ya era justo y necesario Te lo juro que era justo y necesario Y Y así O sea Yo no me puedo dejar No, no 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 Das mucho Claro Hola Hola Muchas gracias Hola Y adiós Nos vemos de nuevo Gracias Qué onda ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias 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 Sí, sí, sí Sí Pero todavía no me lo presento Porque no lo he hecho todos los días Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy Te lo juro Como que yo digo Ay, quiero una versión corta En dos minutos Quiero una versión más corta Lo hice la vez pasada En la casa de mis papás Fueron regañados En Medellín, Colombia Descalce en mi familia Los regaños se dieron por la nota En Nuevo León En donde la licitada Karina Barrón Aparecía usando zapatos de alto costo Una media hora de regaño De que cómo era posible Que la nota de Nuevo León En lugar de hacer congreso Toma las mejores prácticas de Medellín Fue el zapato Valentino de Karina Y claro que Oye, ¿cómo estás? Bien ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, gracias De clases locales Avalaron un reajuste en comisiones Creando la de puntos constitucionales Desarrollo metropolitano Y la de presupuesto Esta última tendrá dentro de sus facultades Revisar ingresos y egresos Así como las asignaciones de sueldos De la administración estatal No solamente va a haber presupuesto Ley de ingresos y egresos Se le agrega a una facultad Que creo es inconstitucional Y además viola una ley actual Dominio nacional La Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación Ignoró el llamado federal Y reanudó bloqueos carreteros En Oaxaca y Chiapas En la primera jornada de las protestas Se reportaron 11 cierres carreteros En Oaxaca Cuatro en Chiapas Y fue tomada la caseta Es que me mandan muchas cosas bien bonitas Y me las quiero enviar Y digo, se las paso a Irma Irma me las pasa a mi Whatsapp Pero no, ya me di de alta Aquí en el Whatsapp de la computadora Y ahora sí ya me mando cosas Que quiero de la gente De todos los que nos escriben Pues a veces hay cosas bien bonitas Que me mandan Pues yo las quiero guardar Pues ya me las estoy mandando Así O sea, abres el Whatsapp ahí Ajá, ya le di de alta No me había dado de alta Bruto porque así ya me Ya me mando cosas Buenos días, tía Ana María de Montemayor Tía Aida Lupis Rivera Fernando Quiñones Hola, ¿cómo estás? Marcos de la Peña Gracias ¿Cómo están? En base a una foto que subió Dejó en claro Que eso solo era un rumor Ella para callar esos rumores Comenzó Buenos días Vámonos para adelante Y sin pausa Al tiempo que dejaba ver Su aún muy delgada figura Para Parándula FM Larisa Mireles Más información en www.dominio.fm Esto fue el corto ¿Cómo impulsar el trabajo En mi carrera profesional Con Feng Shui? Sí ¿En la oficina? Sí En la oficina y en la casa O sea, lo que nos está acercando Es en tu casa ¿En los dos? ¿En los dos? Sí Sí, porque la gente piensa Que tiene que estar en la oficina Código postal 64070 Teléfono 8345 5300 8345 5300 Oye, el otro día No, no me lo traje Porque la carpeta La que me ponen El otro día Así me la dio El Prome Radio Y yo Una estación de más comunicaciones Puse el que me disto No, ya no lo saco de la carpeta Porque no me lo pongo en el piso Y me da para arriba otra vez ¿Cómo está? ¿Y no has tomado el vaso con agua? Ay, el vaso con agua Se me ha olvidado Sí, es cierto En la noche En la noche Puedes dejar un matito Papel Con una cepilleta Claro Me lo tomo Y le puedo poner limón Y... Sí, ¿verdad? Además no hierlos Ni calentarlos No, no, no A tiempo, a tiempo, a tiempo O sea... Y regresamos Regresamos Con tanta información Que queremos compartirles Ya se encuentra con nosotros Lupita Cuellar Experta en Feng Shui Lupita, ¿cómo estás? Bien, Clara Muy contenta Como siempre Estar aquí con la gente Que te escucha en tu programa No, yo encantada De que vengas Porque siempre nos dan Muy buenos consejos Consejos que activan La armonía Alinean Nos alinean Y bueno La verdad es que Hoy no es la excepción Y hoy nos vas a hablar De cómo tener esta armonía O cómo impulsar El trabajo Y mi carrera profesional Por medio de Feng Shui Cuéntame ¿Cómo es esto? ¿Cómo tengo que iniciar? ¿Es nada más en la oficina? ¿O también tengo que hacer Algo de trabajo en casa? En las dos partes, Clara Muchas veces siempre La gente Este... De hecho Incluso cuando hacemos consultoría La gente dice Bueno, es que lo que me interesa Es mi negocio O sea, ven a mi negocio Pero lo más importante Es la casa O sea, el número uno Es la casa O sea, lo que tú tienes En tu casa Influye también Para tu trabajo Y para tu negocio Entonces podemos hacer Los cambios Tanto en nuestra casa Como en la oficina también O en nuestro trabajo Donde nosotros Nos encontremos Y bueno Ya sabemos que este... Este... El Feng Shui Tiene que ver con el espacio Donde nosotros estamos Tiene una influencia En nuestra vida Y nos puede, bueno Armonizar O no armonizar Y para los chinos Clara Cada sector O cada dirección De la casa O sea, el sector norte Tiene un tipo de energía Un tipo de vibración El sector sur Tiene otro Y cada uno De estos sectores Este... Para ellos Tenía una influencia Muy fuerte Y en la vida También de las personas Entonces cuando nosotros Hablamos del trabajo O de la carrera profesional Siempre En Feng Shui Hablamos del sector norte El sector norte De una casa El sector norte De la oficina Este... Ese sector Tiene que ver Con la comunicación Con el flujo De energía Así... Este... Tiene que ver Con el elemento agua Entonces así como Fluye el agua Así fluye la abundancia O el trabajo Entonces esto Siempre Este... Cuando hablamos Bueno De ese sector Tenemos... Entonces nos vamos A ir a enfocar En el sector norte De sus casas O de sus oficinas Porque es del área Que nosotros Estaremos hablando Y esto es muy fácil O tenemos una brújula O el mismo celular Cuando los... Los celulares inteligentes Algunos ya tienen Esta aplicación Dentro del teléfono O lo podemos bajar En una aplicación ¿No? Ya sea en el App Store O en el Google Play Podemos bajar Una aplicación Que nos dé una brújula Lo ponemos Al centro de la casa ¿No? Exactamente Y nos da exactamente Cuál es el norte Esto yo lo estuve haciendo Cuando estuve reacomodando figuras ¿Te acuerdas? Estaba yo vuelta loca Y yo Bueno En el norte Tiene que haber una No sé dónde Tiene que haber Las figuritas de pareja Y el no sé qué Y el sur Y el este O el no sé qué Entonces esto Nada más para que Todos quienes nos escuchan Sepan Y esto lo aprendimos Por ti Porque en una En un programa pasado Nos explicaste Cómo buscar Estos puntos Estos puntos Y como tú comentas Clara Es así de sencillo Te colocas al centro De la habitación O de tu oficina O de tu trabajo Y en el centro Bueno pues ya nada más Te va a indicar Cuando tú pones la brújula Al centro Dónde está el norte Entonces ese sector Es el que vamos a trabajar hoy Entonces primero Lo que nos tenemos Que preguntar Es cómo nos sentimos En nuestro trabajo Si sentimos a veces Que el trabajo Este Este No podemos crecer O qué bien Que nuestro jefe No valora Nuestro trabajo O bien Si no tenemos trabajo Y estamos buscando Un trabajo nuevo Tenemos que irnos A este sector Y ver Qué es lo que tenemos Ahí Clara Primero Ya saben Como siempre Tenemos que despejar Tenemos que limpiar Ese sector O sea que Muchas veces De repente Ese sector Puede ser una esquina De nuestra casa Y resulta que Ahí es el lugar Donde nosotros Almacenamos papeles O tienes una caja Con cosas que no utilizas Este Entonces Tenemos que despejar O sea es quitar Y poner orden O sea es limpiar Ese espacio Para qué Para que la energía Del sector norte Que tiene que ver Con la carrera Y con el flujo De energía De tu trabajo Empiece a fluir Entonces ubiquen Qué es lo que ustedes Tienen en ese sector Y vamos a empezar A despejar Y si ya Limpiamos Este sector O ya lo acomodamos Muchas veces A veces Este Tenemos computadoras Este Clara Que a veces No utilizamos Ya ves que Las computadoras De repente Todo lo que es electrónico Va cambiando muy rápido Las impresoras Eso también Tienen que ver Con el trabajo O sea lo que tú Utilizas para trabajar Tiene que ver Con el trabajo Entonces de repente Hay gente que tiene Dos o tres computadoras Que no funcionan Tenemos una impresora Ahí que bueno Pues está bien cara Pero ya el cartucho No sirve O X o no la usa Tirar Tenemos que sacar Tenemos que sacar Para nosotros Empezar a dejar Entrar a esa energía Nueva que queremos En nuestra vida Entonces tenemos Que empezar a fluir Y bueno Cuando hablamos De una oficina Muchas veces Nosotros tenemos Por ahí Proyectos Que nunca realizamos O fotografías De trabajos Anteriores Este Pues que no nos fue bien O tienes ahí Este Cosas viejas Que tengan que ver Con el trabajo También esas carpetas Tenemos que empezar A despejarlas Tienes que empezar A sacar Este Porque ese es como Este Tenemos que ver Hacia el futuro Y no hacia el pasado Entonces tienes que Despejar Quitar Este Todas Este De repente Por ahí tenemos Fotos de un antiguo Trabajo O los papeles Que nos quedamos Del trabajo Y ahí los dejamos O sea Ahí los vamos dejando Y todo esto Se traduce En energía Estancada En energía Que bloquea Tus nuevos comienzos Cuando nosotros Empezamos a soltar Esa energía A cambiar Esas Este A quitar Esas carpetas De proyectos Que tenías proyectos Y no los llevaste a cabo Por X razón Y a veces tienes El miedo De soltarlos Como si algo pasara Porque O sea O los reactivas O ya sacar Ese proyecto Teniendo la confianza De que tú Vas a tener Este Proyectos Nuevos ¿Sí? Entonces bueno Todo lo que tiene que ver Con máquinas Con Con cosas que utilices En el trabajo Tenemos que Si son computadoras Y se pueden utilizar Bueno Darles el mantenimiento Adecuado Ver si en esa área Si es en nuestra casa En ese sector No tenemos El vidrio quebrado Este O cosas sucias Ahí que puede ser Todo eso Es este Todo algo Descompuesto Para nosotros Representa El estancamiento De energía Cuando Ahorita mencionaste Algo muy interesante Y te quiero hacer Pregunta De algo de los colores También en la oficina Pero cuando dices Un vidrio quebrado ¿No? Una ventana Estrellada ¿Esto qué significa? Esto hace cuenta Normalmente los vidrios Tienen que ver Con que no tienes Una claridad O sea que hay Una Un bloqueo Para ver tus metas O tus proyectos Y es en el sector norte O sea Tienen que ver Con la visión O sea De las cosas O sea Y aparte Eso es en cuanto A lo que representa Pero siempre Que tenemos Algo roto Eso algo roto Llama a otra cosa rota Entonces yo siempre Les digo Recuerden eso O sea Si tú no arreglas Algo Al rato vas a tener Dos Y al rato Tres cosas Y al rato Cuatro cosas Y cuando menos piensas Tienes diez cosas Por arreglar Este Que se van Este Acumulando Es súper interesante Este Como algo echado a perder Atrae a otra cosa negativa No sé si Claro Pasar por casas Claro Que están abandonadas Y de repente Toda la gente Va y acumula basura Y este Y la energía Se empieza A Pues estancar Y la casa Se va acabando Por algo la frase Una manzana podrida Pudre a las demás A las demás Exactamente Eso es muy fuerte Entonces Este Tenemos siempre Que darle fluidez A las cosas Y bueno Este Sacar todos Esos proyectos Que ya no tenemos Limpiar Nuestro escritorio Si estamos En nuestra oficina Denle una limpiada Ordenen papeles Inmediatamente Cuando empezamos A hacer eso Empieza Empezamos A nuestra mente A aclarar nuestra mente Y empezar la mente A poner En estos nuevos proyectos Entonces Ese paso Es muy muy importante Dense el tiempo A veces la gente dice Bueno es que yo no tengo Tiempo De ordenar mi oficina Entonces por eso Llego Y siempre a la oficina Hay muchas cosas Porque como tengo Demasiadas cosas Que hacer Pero cuando tú Te das el tiempo Para ordenar Tu oficina Y le inviertes Dos o tres horas O incluso todo un día Que tú piensas Que lo estás desperdiciando Realmente el avance Que tú vas a tener Los demás días Es impresionante O sea lo que vas a recuperar Porque cuando tú Llegas a un trabajo Y está todo ordenado Y te da claridad mental Vas a empezar A producir más claro Y a hacer tu trabajo Más rápido Porque no tienes nada Que distraiga tu mente ¿Sí? Entonces bueno El siguiente paso De lo que tenemos nosotros Que hacer Ya que nosotros despejamos Y checamos Todos los sectores norte También ¿Te parece si nos vamos A un corte? Sí, claro Y regresando nos dices Una vez que ya limpiamos Una vez que ya sacamos Todo lo que no sirve Lo que no funciona Dentro de la oficina A veces dentro de casa También Porque a veces dentro de casa También tenemos oficina O en la misma casa En la misma habitación Una vez que limpiamos Viene el siguiente paso El siguiente paso Para que todo prospere Tanto en lo profesional Como en la oficina Como en el trabajo Pero esto Después de un corte Arroba Clara Villarreal Es mi Twitter Se encuentra con nosotros Lupita Cuellar Experte en Feng Shui No se vayan Porque regresando Sabremos Que es lo que sigue Después de limpiar Regresamos Y yo sí Todavía buscando Donde sigo a cortar Oye No se si se matina La ventana quebrada Remodelaron el edificio Con los martillazos Se estrellaron varios Ya lo voy a comer Con esto con la oficina Ahora que puedo hacer Mientras no me la cara Que esté limpia Está limpia Bueno de hecho le pusieron Como más De café Los mosquitos Pongo una imagen Le pongo a otra corriente Es muy grande Por eso En la temporada de lluvias Todos debemos tener más cuidados Esos mosquiteros Pabellón de cama Manga larga Pantalón Pero por mientras Pero por mientras No me la haces Vale No me la haces Porque aquí es donde El mosquito se reproduce Sin creaderos No hay mosquitos Es como un bloqueo En tu visión Aunque tengo un blanco Bueno Es un blanco Que sí se ve No importa Sí ¿Me escuchas? Estás ahí Soy México Tierra generosa Como gran historia Tierra de gigantes Y guerreras Ase tiempo que se ha Estaba emocionada Decirte que Algo Sí Sí La verdad Sí Sí Siempre he estado Sí Sí Y estoy aprendiendo Mucho de mí Mucho de mí Y Sí Es muy bonito La verdad Cuando te detienes Y escuchas Lo que los demás dicen Hablan Y yo Aprendes más de ti Cuando los demás Te dicen de ti Que lo que tú tienes Porque tú ya tienes Esa idea O sea Ya Claro Formada Y como regla Y ley de vida Pero sí Últimamente Me he dado la oportunidad De escuchar Lo que los demás Opinan de mí Y no de opinar De chisme Sino opinar De que Oye Clara ¿Qué hará esto? ¿Qué hará esto? No sé ¿Y qué haces? O sea Estás con ¿Qué hará esto? Sí Estoy como consultora De los eventos oficiales De relaciones públicas Y volví también Y volví también como consultora En la UDA De eventos oficiales La imagen de tu rector Me encanta Y así Qué padre ¿Qué padre va? Elige escuchar Vivir con pasión Continuar a Delgado De lunes a viernes De cuatro a cinco de la tarde ¿Sabes qué? Sí Pero Estaba platicando a Claudia Que empecé un curso De meditación De cuatro meses Todos los lunes De dos horas De siete y media A nueve y media Estoy feliz Estoy feliz Porque Todos los caminos Llevan a la meditación Y regresamos Se encuentra con nosotros Lupita Cuellar Me encanta la música Que me han estado poniendo Últimamente Muy linda Bien padre ¿Verdad? Y moderna Sí Me siento Me siento como de Dieciséis años Esta Esta música Definitivamente Nos conecta Y nos hace Bailar Estemos en donde estemos Y esta energía La queremos también Proyectar Y ponerla dentro De nuestra oficina ¿No? Y de De nuestra Visión Y como traer esta energía De actividad De felicidad La música Te conecta Es impresionante Cómo te puede llegar A conectar Cómo te puede hacer reír Cómo te puede hacer Levantarte De subirte a la silla Bailar Cómo te puede hacer Llorar ¿No? Sí Te vas por todas las emociones Con la música Es excelente Hablando de cómo impulsar el trabajo Y cómo impulsar nuestra carrera profesional Por medio del Feng Shui Estábamos hablando De que el primer paso era preguntarnos Cómo nos sentimos en el trabajo Si nos sentimos valorados Si nos sentimos que estamos dando lo mejor de nosotros O sea, como en verdad Entrar en una introspección Y preguntarnos verdaderamente cómo nos sentimos en el trabajo Y acto seguido es limpiar Limpiar todo lo que me rodea Limpiar mi escritorio Limpiar cajones Limpiar el archivero Limpiar 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 Y limpiar tanto de barrer Sacudir Como organizar papeles Exactamente Y tirar Y tirar Obviamente ¿Qué sigue después de limpiar? Cuando ya terminamos esto Bueno, ya se van a sentir libres Siempre que empieza Como que empezamos a quitar sacos de nuestra espalda Entonces ya vamos a tener A tomarnos un tiempo, Clara Para decir ¿Qué es lo que tú quieres En tu trabajo? ¿Qué es lo que tú ¿Cómo te ves? ¿Cómo te gustaría sentirte? O sea, ¿cómo te ves? Entonces, de esta manera Nosotros vamos a poder hacer Puedes hacer como unas afirmaciones De lo que tú quieres en tu trabajo Y ahora vamos a activarle Llamamos ese sector Como ese sector tiene que ver Con el elemento agua Hay varios elementos que podemos colocar Entre ellos es un pez beta Un pez beta siempre en nuestro escritorio Nos está activando Esta energía de trabajo De movimiento Y los pez beta aparte Son súper buenos Porque no necesitan Ni bombita Ni nada Ya ves que el pececito Con pura Este Con una pequeña comida Se mantiene muy bien Y solo mantenerlo Obviamente muy muy limpia Su agua Esta energía Nos va a traer Esa energía del trabajo También podemos nosotros Este Colocar Un portarretrato De color negro Y en ese portarretrato Podemos colocar dos cosas Una Puedes colocar Todas las afirmaciones De todo el trabajo O sea De tengo un trabajo Este Que me siento muy feliz O que soy valorado O si ya tienes el trabajo Lo que quisieras agregar En ese trabajo Y también Podemos colocar Una fotografía De una revista Donde nosotros Veamos a una persona Que está trabajando Como nosotros Nos queremos ver O bien Por ejemplo Hay personas Que ya saben Y que quisieran Entrar a una empresa Entonces Pueden poner el logotipo De esa empresa Para empezar A traer esa energía A su vida Entonces En ese sector norte Podemos colocar El pez beta Este Podemos colocar El portarretrato También Y además Podemos colocar Una planta sana Que puede ser Un pequeño bambú Una plantita Julieta O sea Una pequeña planta Para que energetice Cuando dices Una planta sana ¿A qué te refieres? A que tienen Hay gente Que coloca una planta Por ejemplo Una julieta O un pequeño bambú Y luego no lo cuidamos Entonces Se empieza a secar Y si no le cambiamos El agua Y no le das El mantenimiento adecuado Esa energía O también absorben ¿Verdad? Hay plantitas que absorben Entonces Si tienes esa plantita Ya muerta O seca O sea En vez de darte Cosas buenas Claras Te empieza a traer Otra vez Energía negativa Entonces Si vamos a colocar La planta Hay que darle El cuidado Adecuado Al igual que El pez beta Si colocas El pez beta Tienes que darle Estarle cambiando Su agua El agua Siempre tiene Que estar limpia Entonces Entonces Además de eso Podemos colocar Si queremos todavía Inyectarle más energía Allá A ese espacio Podemos colocar Una pequeña lámpara O sea Luz Para dar Energetizar Ese espacio ¿Sí? Eso es este Lo que tiene que ver Este Con Con nuestro trabajo Con el sector Este norte Y nuestra carrera profesional Eso es para activar Ese espacio Si nosotros Vamos a activar Nuestra oficina Bueno Ya ahí Limpiamos Ponemos Podemos colocar En nuestro escritorio Un pequeño pez beta Poner Este El portarretrato Si es nada más Este Para nosotros Y una pequeña planta Eso va a ayudar A energetizar Ese espacio Esa energía De proyección En la vida De cada uno De ustedes Todo esto Es en la oficina Te quiero hacer una pregunta Si nosotros tenemos Sillones O las sillas ¿Qué color No puedo tener Dentro de la oficina? Hablando de De Ya sea piel O ya sea tela ¿No? Que tengo un sillón Que quiero tapizar O que quiero retapizar O que quiero comprar Un sillón ¿Qué color No me recomiendas? El color Bueno El morado No es un color Este Muy bueno Porque Ya ha morado Mucho tiempo Causa depresión Los colores lila En la energía En la energía Perdón En el trabajo Este Clara Tenemos más opción De colores Incluso puede ir Pudiera ser hasta Un sillón rojo Pero uno Porque el rojo Siempre es mucho O sea no podemos colocar Dos o tres sillones rojos Porque es demasiado Pero uno Combinando con los demás En color negro Sería muy bueno Pero los colores Que no podemos tener Es el color lila Y el color morado Porque es mucha transmutación Y cambios Este De energía Pero un color ideal Son los colores oscuros Como estos que tú tienes aquí Como el color negro O el café chocolate Que nos ayudan A la comunicación En el trabajo Entonces el negro Y el café chocolate Ayudan a la comunicación Son excelentes Para Y el gris El trabajo El gris nos da Este Por ejemplo Si tú quieres crear Una atmósfera Donde por ejemplo En el caso tuyo Que tú consultas O sea das como consultorías Este te crea más Directriz Y más objetivos O sea depende mucho De la oficina Y lo que quieres proyectar Por ejemplo Una oficina de consultoría El color blanco Te va a ayudar a eso A ser muy objetivo Transparencia Ajá A ser muy objetivo Y clara Con los proyectos Y los pasos Que tienes que seguir Y a las personas Que estás consultando El color negro Te hace un ambiente De más comunicación Y si colocamos Por ejemplo No sé Algo de verdes En las sillas verdes Que la gente A veces le gusta Es para Más bien Para un área De creatividad Cuando tienes Personas que están diseñando Que están trabajando En proyectos El color verde Les va a ayudar A las personas A tener esta creatividad O sea en este caso Si yo tengo Un área de diseño Donde tengo Todos los diseñadores Las sillas pueden ser verdes Verdes es excelente O pintarles una pared En verde En verde Exacto Es excelente Porque aparte Que les da frescura Les va a ayudar A la creatividad A ellos Entonces si tenemos Un área de ventas Sería mejor Los colores negros Que nos ayudan A comunicarnos más A que la gente Hable más Y que pueda Transmitir sus ideas Que este negro Lo podemos usar En las sillas En las sillas Es excelente Obviamente Paredes y eso no Pero en los muebles Si es excelente Pero que sucede Si pinto una pared negra Pero que la utilizo Como pizarrón Puede funcionar O no O es preferible Nada más en los sillones Es preferible Nada más en los sillones Claro Porque el negro También puede ser mucho Y nos puede ocasionar Inestabilidad Porque el agua Fluye Entonces no podemos abusar Porque si provoca Inestabilidad Entonces hasta cierto límite Que viene siendo En las sillas En las sillas El café chocolate O el negro O el negro También en los tapetes Son las cosas Que podemos colocar Además también Recuerden Bueno ya activamos Ya si en la casa En la casa también Pueden activar El área norte O sea de ver Ya que limpiamos Pueden activar Con el portarretrato Y con el PES beta Para que también En su casa Si las personas Aún no tienen trabajo Puedan activar Y energetizar Ese sector Pero además Clara Podemos sacar Dentro de las cosas Por ejemplo Mucha gente Tiene el título De la carrera O de las cosas Que lograron Por ahí Empolvados Entonces podemos Sacarlos Y colocarlos En un portarretrato Y tenerlos A la vista De las cosas Que nosotros También hemos Logrado En nuestra En nuestra vida Entonces los Diplomas Y es importante Enmarcarlos Y que nosotros Los veamos Si los tenemos En nuestra oficina Es excelente Enmarcarlos Con color Dorado Dorado El dorado Es excelente Puede ser también enero Pero es mejor El color dorado Para energetizar Esa O sea Todos mis diplomas Los enmarco En color dorado En color dorado Las fotografías De que color Se prefieren O sea Cuando es una fotografía Grande Que tenemos Depende de que O sea Si es por ejemplo Una foto familiar Eso puede ir De acuerdo A tu decoración No importa Pero el diploma Si es en dorado Porque tiene que ver Con el reconocimiento Y con el prestigio Nos pregunta Edgar Zapata Hablando ya De la casa ¿Qué pasa Cuando guardamos ropa? Esa ropa Que decidimos Luego me la pongo Y luego no la volvemos A usar Pero tampoco la sacamos ¿Qué sucede ahí? Suceden dos cosas Uno primeramente Es que Te hace Cuando tenemos ropa Que no usamos Por dos años Bueno tú eres experta También en esto Clara Las cosas Ya no las vamos A utilizar Entonces Está ocupando Un espacio energético Que bloquea La energía Para cual Es que no tenemos La confianza De que va Llegar algo Entonces por eso Nos sueltas Hay personas Que nos cuesta Mucho más trabajo Soltar que a otras O sea Hay personas Que nos tardamos más O sea Nos cuesta mucho Y lo sacas Y lo vuelves a meter Pero yo te recomiendo Que lo saques Lo pongas en una bolsa Y te tomes un tiempo Para después que salga Y los puedas vender O donar Recuerda que hay veces Que tenemos cosas Que realmente Ya no nos pertenecen A veces pensamos Que son nuestras Pero los podrían estar Utilizando otras personas Y les haría muy bien Y eso sucede mucho Sobre todo En ropa Que tenemos Que es muy cara Y dices Ay costó bien caro Y pues Ya no la vas a usar No pasa nada Suéltalo Y van a llegar Van a llegar Cosas nuevas En tu vida Pero es importante Ese despejar Ese intercambio De energía Yo tengo Como ley de vida Cada seis meses Yo hago limpieza De closet Eso es algo Es una dinámica Que te ayuda A fluir Antes de irnos Rosario Martínez Todo esto Que nos acabas De aconsejar Ok Todo esto Que vamos a hacer Cómo lo aplicas En un consultorio Odontológico También tiene que ver Con toda la limpieza O sea Con el orden De este Por ejemplo De todos Tus instrumentos Que tienen Todos que tener O sea Estar perfectamente Ordenados Pero también Lo puedes aplicar Con tus clientes Con tus pacientes Cuando tú empiezas A Imagínate Que los pacientes Que tienes ¿Cómo se llaman? Perdón Se llama Rosario Martínez Rosario Los pacientes Que tú ya tienes Si les cambiamos Esas carpetitas Remueves Esa energía De los pacientes Te van a empezar A hablar otra vez O sea Hay que sacar A todos los pacientes Que tienes Puedes cambiarle Las carpetas Poner folders nuevos Este Para ordenar Esa área de pacientes Y vas a ver Cómo la energía De los pacientes Empieza a mover Otra pregunta Cándido Vigil Dice Tiene una oficina De proyectos De ingeniería ¿Qué colores Debo usar En mi espacio De oficina de trabajo? La ingeniería También tiene que ver Con la creatividad Y el desarrollo De proyectos Puedes utilizar Tanto los colores Verdes Para el área Creativa Como también Como das consultoría En el área De dirección O de De donde se encuentran Los jefes Pueden ser más Los colores grises O blancos Que te ayudan A ser más claro Con objetivos Y con tus proyectos Lupita Poner toda una pared De este Como artificial De planta artificial Que le da color verde Funciona o no funciona O es preferible pintar Es preferible pintar Porque normalmente Estas paredes O sea Solo que sean plantas Naturales en exterior Bueno Si nos dan En esa frescura Pero este Si son Hay muchas Que se usan Con planta artificial Y eso No es tan bueno No es recomendable Dentro de una oficina Dentro de una oficina Lupita Como siempre Muchísimas gracias Me encantó El programa de hoy Aprendimos muchísimo De ti ¿Cómo te podemos localizar? En lupita0571 Este Arroba Hotmail .com O en mi página De Facebook Que es Lupita Cuellar QI Y o en el teléfono 8315 2733 Última pregunta Antes de irnos Un taxi Dentro de un taxi Fundas Adornos O sea Tienes que limpiar Imagínate que llega El cliente Me ha tocado a mí Este que Imagínate que llega Tu taxi Súper limpio Y con aroma Con un aroma Y puedes tener Hasta unos dulcitos Por ahí Todo eso O sea Sobre todo La limpieza En tu taxi Va a hacer que Que no nada más Tú te sientas a gusto Sino que las personas Y atraigas a más personas En tu taxi Saca todos los papeles Y súper limpio El periódico del día Pone revistas Todo esto ¿No? O sea Darle una atención extra Un extra Que tú disfrutes Tu trabajo Imagínate que llega Alguien Y que tú le cambias Su vida En ese instante Que se sube contigo Que sea una experiencia Extraordinaria El trayecto De donde va De donde subió Hacia donde va Lupita Como siempre Muchísimas gracias Por acompañarnos Vámonos a un corte Arroba Clara Villarreal Es mi Twitter Regresando Estará con nosotros Manuel Musquis Ortiz Él es biólogo Y viene a hablarnos De la tenencia De mascotas exóticas O de fauna silvestre Usted tiene una mascota Exótica Quiere tener una No se vayan Porque nos vienen A dar unos consejos Regresamos ¿Quieres una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? Una foto Ciérralo Cierralo y vuelvo al abrir Cierralo y vuelvo al abrir Está padre la música Me estás poniendo Vámonos a un corte ¿Qué haces? Me estoy registrando para pedir una beca de bachillerato Ahorita En vacaciones Mándamela Mándamela Sí 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 Mándamela 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 Porque quiero hacer un collage De 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 colaboradores Así Sí Gracias Lupita Me encantó el programa de hoy Padrísimo Me encantó Qué linda Gracias Ahora Coca-Cola te dan nuevas razones Para compartir con Manuel Yvonne Emilio Leonardo Mau Antonio María Dominguez Eduardo Carlos Freddy Jorge Ortega Luis Ana Mándamela Mándame Con Coca-Cola Puedes compartir con tanta gente Que no caben estos 20 segundos Ahora hay más nombres Hola ¿Cómo estás? Muy bien Qué gusto tenerte nuevamente Toma asiento de este lado Sí No somos al aire ¿Verdad? No, todavía no Ahorita dice llegar Creo que no es que un Sí Me encantó Muy bien Ajá ¿De qué se trata? Sí Ahorita quiero Primero que nos diferencies Sí Sí O sea ¿Qué es fauna exótica? ¿Qué es fauna silvestre? Y fauna doméstica ¿No? Bueno, obviamente es muy sencilla la primera Ahora, fauna exótica es lo mismo Ah, mascotas exóticas ¿No? Es que pueden ser de otros países O pueden ser incluso nativos Aquí en Nuevo León Una especie que es de México o del sur Puede ser exótica Excelente Sí, porque la gente siempre Para ellos tienen algún animal Y mientras sea más cuarta No, y saber cuáles puedo tener y cuáles no Así es Comprados O si los puedo o no los puedo agarrar De su hábitat natural O sea, nada más saber Si se puede o no se puede Y cuál es el proceso Y si se puede o no se puede Pero para qué Pero cuál es el proceso Ajá Y también tienes que tener el área, ¿no? Donde Sí, desde luego Eso es muy importante Patricio Andrés del Villar Te mando un beso Te veo hoy A las seis de la tarde Ah, no va ¿Salen imágenes? No Sí, esta cámara te va Esta cámara de aquí ¿Qué imágenes? No, yo me refiero que si tú estás hablando algo Te pueden estar checando ¿Se las pasaste a Irma? No, 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 no mías Me refiero que estoy en el programa de radio Si estás tú transmitiendo Si pueden ver imágenes en internet Sí, sí, sí Estamos en dominio.fm Ok Diagonal TV Sí Ah, claro Para la próxima cuando vengas Mándanos fotografías Para lo que estás hablando Claro Si no, no sabía eso Yo a mi pedo Si tienes O las puedes mandar ahorita ahí Pero En el corte En el corte Y regresamos Regresamos Ya se encuentra con nosotros Manuel Musquis Ortiz Biólogo ¿Cómo estás? Así es Pues encantado de estar nuevamente en tu programa Con tu auditorio Y pues traemos como siempre Algunos temas interesantes y prácticos Me encanta Me encanta porque Siempre nos hemos preguntado Oye, qué bonita mascota Pero lo puede tener No lo puede tener ¿Puedo yo tener una? ¿No puedo tener yo una? Y conocer un poquito De cuáles son las mascotas Que podemos tener en casa Y los permisos Que debemos de sacar Para poder tener Estas mascotas en casa Así es Hay tres tipos De fauna O mascotas Que le podemos llamar Bueno, mascotas Cuando ya es doméstico Así es Pero hay tres tipos De fauna Una de ellas Es la fauna exótica Es correcto Otra es la fauna silvestre Correcto Y la otra es la fauna doméstica Explícame la diferencia Entre las tres Sí, mira Para fines prácticos Y que la gente tenga Un panorama amplio Fauna exótica Es toda aquella fauna Que se desarrolla En otras latitudes En otros lugares Ajenos a nuestro Entorno Es decir Una especie Que fue Que se reprodujo En vida libre O que se reproduce Por algunos Centros Pero que son De otros países Vaya Incluso aquí en México Una especie exótica Puede ser una especie De otro estado Diferente al estado En el que nosotros Estamos habitando Eso es especie exótica En cuanto a fauna silvestre Pues es la fauna Que históricamente Se ha desarrollado En el área En el estado En el hábitat O el ecosistema Del lugar donde habitamos Esa es la fauna Nativa De un lugar Ok Fíjate En fauna nativa Hay otra que no definimos Pero es fauna endémica Es más Más especializada O más precisa Fauna endémica Es aquella Que es exclusivamente Se encuentra exclusivamente En un ecosistema En particular Que puede estar En una determinada región Es decir Aquí en Nuevo León Tenemos algunos endemismos También Como platicábamos La vez pasada Nuevo León Tiene Alguna variabilidad De hábitats Y de ecosistemas Y en algunos de estos Se encuentran especies Que solo pueden Habitar en ese lugar Obviamente Que entre Más vulnerable O más Pequeña Sea la La comunidad De esta especie Pues está en protección En un estatus De protección mayor Porque corre un mayor riesgo Ok Y por último Sí Entonces nada más Para entender O sea La fauna exótica Se desarrolla En todas las latitudes Ajena a nuestro entorno Así es Tenemos Puede ser en otro estado O en otro país A nivel mundial Las especies de fauna O de vida silvestre Se desarrollan En sus ecosistemas naturales Han evolucionado En un determinado hábitat Es decir Son de esos lugares Ejemplo Australia Australia tiene un ecosistema Muy particular Y se ha desarrollado Un tipo de fauna Específica Ahora bien Si tú Traes una especie De estos lugares Hacia América Por ejemplo El continente americano Como ha ocurrido Pues ya se considera Fauna exótica Y de ahí derivan Muchos problemas Porque esta fauna exótica Se puede volver invasiva De hecho aquí en Nuevo León Tenemos ya en vida libre Algunos ejemplares Que entraron Al país A México Y en algún momento Histórico Se habitaron Habituaron Al tipo de ecosistema De México Y de tal forma Que empezaron A reproducirse Pues sin control Y ahorita Están exterminando O están compitiendo Con otras especies Que son nativas Entonces son especies Que se vuelven Perjudiciales Que ese es otro tema También hay especies Exóticas Que se tornan Perjudiciales Que mezclas Como razas Que no son De la zona Y esto genera Un problema Incluso muchos de estos Como tienen parientes Cercanos aquí En nuestro país Pues empiezan A reproducir Con especies afines Y dan algunas otras especies Con características Que no había En este hábitat Es decir Cualquier ecosistema Está regulado O sea Está en equilibrio Cuando vienen Las especies Que habitan Están relacionadas Con la flora También de aquí Con su hábitat Han evolucionado De tal forma Que están en equilibrio Cuando viene una especie Que evolucionó En otro lado Pues es cuando viene El desequilibrio Porque tiene otras genes Otras características Que les pueden dar Ventajas Contra las especies Que hay aquí Y es lo que ha pasado Con estas especies Exóticas Que están Desplazando O están extinguiendo Otras especies Que son nativas Dame ejemplos De Fauna exótica Que se trae Y que están Generando un problema Es un ejemplo Muy marcado Y que está entrando Muy fuerte Es el Cerdo asilvestrado Le llamamos O el marrano alzado También le dicen O le dicen Cerdo europeo ¿Y por qué traerlos? Pues por múltiples causas Algunos entraron Desde las épocas De Entraron por mar Por intercambios Que se hacían anteriormente Algunos llegaron Con los españoles Incluso pues mira Para fines prácticos El ganado doméstico Simplemente Las cabras Las vacas Pues son animales Que son domésticos Pero que fueron traídos Por los españoles Entonces pues también Empezaron a ocasionar Un problema Las cabras Se han encargado De deforestar Grandes áreas Como en el sobrepastoreo Grandes extensiones Vegetales De aquí en Nuevo León O de México En general Y han causado Muchos problemas Otro ejemplo Que te puedo poner Es en cuanto a especies Acuáticas de peces Por ejemplo La carpa No sé si hayas oído hablar De la carpa O de la mojarra tilapia La mojarra tilapia Es africana Es una especie Que también entró En algún momento Por múltiples formas Ya sea porque lo traen Personas de contrabando Por venta Por intercambio Básicamente es por Como mercancía Como un producto Que ofertar acá La carpa de Israel La carpa de Israel También entró En algún momento Y ahorita Los cuerpos de agua De Nuevo León Están dominados Tanto por carpa Como por mojarra tilapia Que son especies Que no eran de aquí Te voy a platicar Otro caso Pero es muy específico Es una especie De cangrejo De río De langostino No sé si los has visto Son unos rojos Que tienen como unos tenazas Cuando vas a los ríos De aquí en Nuevo León Claro Es muy común Que cuando vas a un río Pues te los encuentras Había una especie En Contri Había Había muchos ríos Que tenían este tipo De langostinos También secos Bueno El langostino Que era el nativo De aquí en Nuevo León Era el Procanbarus Procanbarus Regiomuntanus Es el que era Típico de aquí Como su nombre lo indica Pues era de aquí De la región De hecho el nombre científico Se lo acuñaron Porque lo encontraron Aquí en la región Y entró otro Langostino muy similar Que es el que todo el mundo Vemos Es el Procanbarus Clarky Este sí es exótico Sin embargo Como ocupaba un mismo lugar Un mismo nicho ecológico Le decimos A nivel técnico Entonces entró en competencia Pero este otro organismo Tenía ventajas adaptativas De tal forma Que empezó A consumirlo A desplazarlo Estos son ejemplos De especies exóticas invasivas Pero Diego Para no desviarnos del tema Y volver a la cuestión De especies como mascota Nos quedaba por definir El último concepto El de especie doméstica La doméstica La doméstica Especie doméstica Bueno En general doméstico Puede ser cualquier Cualquier ejemplar De fauna silvestre Domesticable El problema es Que lo tengas En forma legal Fauna doméstica Podemos considerar O yo quisiera considerar Aquellos Aquellos animales Como el perro O el gato Que son exóticos Déjame decirte Que no son nativos De aquí de América Al parecer Dentro de las especies domésticas O de perros Que fueran exclusivos De América Pues como el Solesquinkle Es el único Pero todo lo demás Que tenemos aquí Y en cantidades Desproporcionadas Podríamos hasta decir Que por ejemplo Gatos también Se tornan especies invasivas Son exóticas Sin embargo Han coevolucionado Se le llama Con el hombre Es decir Son especies que Históricamente O antiguamente Ya vivían con el hombre De tal forma Que han coevolucionado juntos Entonces han Han desarrollado Algunos mecanismos Para mantenerse juntos Entonces Yo Yo sí Daría preferencia Que la gente Se canalizara A A tener animales De compañía Perros Gatos Y pues Más bien que no esté Comprando Yo creo que El deber ser Sería que Fuera algún centro De donación Algún lugar Si alguna persona Quiere un animal De compañía Pues sería bueno Hacernos Y darles Pues una calidad De vida A este tipo de animales ¿Te parece Si nos vamos Un corte Y regresando Me gustaría Que me hablaras Sobre animales Exóticos Como Los changos Los Tucanes Todo este tipo De otro tipo De animales Que también son Muy Como Como De mucho interés De las personas Pero también Hay que conocer Lo legal El estatus legal Y si podemos O no podemos tenerlo Y si si los podemos tener ¿Dónde los podemos comprar? Y dónde los tenemos Que registrar Vámonos Es muy sencillo Es decir Que es un animal Que no es de aquí O sea Que viene de otro país O de otros lugares Pero a términos estrictos O técnicos Un animal Es una especie Que ha evolucionado En su hábitat Es decir Fuera de este Como Y ahí es que Hay tanta variabilidad Animales tan Llamativos Como un ornitorringo Por ejemplo Como hay Quidnas O los que te venden Los cericios Dice Hola una pregunta En mi colonia Hay veces que entran Personas a vender Cotorras Cotorras Cacatúas Y la vez pasada Traían un mono araña ¿Esto es un delito? Tanto venderlo Como comprarlo O sea Al momento de querer Sacar un permiso Para tener un mono araña Comprado Con esas personas Me metería en problemas Si no tienen La legal procedencia Si se va a meter En problemas O sea Todo animal Ellos no tienen Que demostrar Dice que en su colonia O sea Es decir Va A lo que yo veo Es negocio informal O sea Es un grupo de gente Que informe Es negocio informal Es negocio informal Solo pregunta Si tiene O sea Legal procedencia Es una factura O sea Si te dan una factura O algún tipo de documento Legal Ahora vamos a hablar De lo que es Un documento legal Pero por lo que se ve Digo Nadie va Si a las colonias Vamos a ofrecer Y tanto tucanes Como citáceos Los loros Los tucanes El permiso legal ¿Va? Sí Me meto en un problema ¿Verdad? No se puede O sea Tú quererlo legalizar Desde el momento En que lo compras Tiene que ser un centro Ya legal Y que te expidan Una factura Exactamente O sea En ese momento No es que tú lo quieras Después legalizar No, no hay manera A no ser que seas Un centro de educación Para rehabilitación O que yo puedo decir Oye Lo voy a comprar Y decir Oye No, no hay manera O sea Está este problema De este animalito ¿Se lo quité a una persona Que lo está vendiendo? Pues no Porque estás incitando A que se lo sigan vendiendo La única que tú puedas Tener animales A una exótica Es porque te encontraste Un animal herido Y bueno Pues ahí sí Si ves que el animal Corre riesgo de morir O algo Pues tú lo puedes levantar Y ahí sí sigue Eso hay que mencionar Es la única forma En que se puede Justificar Oye Este programa Nos va a dar para más Sí, no Definitivamente Irma Agéndalo en 15 días Porque este programa Va a dar para mucho más No nos va a dar el tiempo Sí, en 15 días Ah, ok, ok, ok Ya, ya te entendí En un mes Sí, es que tenemos Sí, no, sí Ya gracias a Dios Tenemos el mes cubierto Ok Entonces estamos a un mes Pero a veces Hay espacios Pero ya estamos a un mes cubiertos La verdad es que es Padrísimo eso Ya es mucho más fácil trabajar O sea, ya está la agenda completa Pero volvemos a tocar el tema Porque es muy interesante Ahorita voy a abrir los micrófonos Para que Para que la gente O sea, que se opine Ahora, los pajaritos Los del amor Y todo esto ¿Se pueden? ¿Son legales? Ahí no hay tanto problema Porque son Los cotorros australianos Son especies exóticas O sea Aquí no Las especies de cotorros De Nuevo León Está penado Ahorita estaba Se endureció La cuestión Los que están en Todos los pericos Y cotorros Que se distribuyen En el territorio nacional No, no Aquí hay muchos Pero de ahí pescan ¿De ahí o no? Ahora, como quiera Nadie puede pescar O sea, nadie puede atrapar Aunque sean animales Que no sean de aquí O exóticos Nadie puede pescar nada Ni capturar Si no es con un permiso Este, no Nadie puede por su cuenta Andar ahí matando Colectando, pescando Ni siquiera recogiendo Del medio natural Tortugas de tierra Eso es muy importante Porque la gente se lleva Cantidad de tortugas de tierra Ay, sí, de tierra Yo creo que todo el mundo Tenemos o conocemos El gen que tiene O nuestra familia O que tiene ya Este, en algunos Ya se han reproducido Sí Regresamos Regresamos con este tema Que es un tema Que bueno Nos puede dar Todo el programa Hablar de este tema En verdad Es un tema muy interesante Porque hay mucho Que tenemos que conocer Es muy amplio Es muy amplio Y estamos hablando De vida O bueno Tenencia de mascotas exóticas O de fauna silvestre Entonces estábamos hablando De cuál era la diferencia Entre uno y otro La exótica es La que no está En nuestro alrededor En nuestro entorno En nuestro estado O en nuestro país Que viene de otra parte La silvestre Es la que se desarrolla Dentro de nuestro territorio Y la doméstica Es la que tenemos Dentro de casa ¿No? ¿Qué es lo que nos deberíamos De enfocar? De esas especies Que son animales de compañía Digo, la gente Quiere tener animales de compañía Pues vamos a enfocarnos En estos ejemplares Domésticos Yo quiero abrir el micrófono Para todos los que tengan Una duda O que tengan algún caso En la cual no saben Cómo actuar 800-2300 Pueden hablarnos a cabina O mándenos un mensaje De WhatsApp Este es el medio En el que ahorita Yo estoy en comunicación Con ustedes Que es el 8180 00-2300 8180 00-2300 Lily nos escribe Y dice Una pregunta En mi colonia Hay veces que entran Personas a vender Cotorras Cacatúas Y la vez pasada Traían un mono araña Esto es un delito Pregunta Dice Tanto venderlo Como comprarlo O sea Al momento de querer Sacar un permiso Para tener un mono araña Comprado Con esas personas ¿Me metería en problemas? ¿Puedo contestar la pregunta? Claro, por favor Exactamente Es un delito Este tipo de negocio Como tú me lo estás mencionando Es un negocio informal O sea Nadie que esté legalmente Constituido Va a las colonias Y te ofrece Desde pericos Hasta un mono araña Pues obviamente Esto es un negocio informal Es un delito Ahora Si tú piensas Adquirir Algunos de estos animales Como lo mencionabas A lo mejor crees Que podrías tú Después Legalizarlo Esto no es posible El animal Se tiene que vender Y se te tiene que dar La legal procedencia O sea Te tiene que dar Una factura O un documento legal Oficial que ampare Que el animal Proviene de un centro De reproducción Legalmente establecido Y que todo Pues es un procedimiento Normal o legal Que es una tenencia Así es una tenencia Si tú compras un animal En cualquier lugar Te tienen que expedir Una factura Que va a ser el documento Que ampara La compra Y este va a funcionar Como legal procedencia Siempre y cuando La autoridad competente Te lo pregunte Te digo esto Porque muchas veces Tú tienes un animal Los vecinos te denuncian O hacen una denuncia Dicen Es que mi vecino Tiene un animal Que yo creo que es ilegal Ahí es donde puede haber Algún problema O sea que la autoridad Te cuestione Cerca del animal Te van a pedir La legal procedencia O un documento Que ampare La compra Y tú vas a tener Que mostrar una factura O algo Si no tienes nada Pues obviamente Es algo ilegal Si yo tengo Un animal Ilegal No tengo los documentos ¿Qué procede? Una es que tú sepas Que estás en la ilegalidad Y tú decidas Hacer una entrega voluntaria Ahí no vas a tener Ningún problema Cualquier persona Que tenga Algún perico O cabeza amarilla Mexicano Que le heredaron O sea Y no tiene legal procedencia Y sabe Que pues Es alguna cuestión Sancionable Es un delito Puede hacer Una entrega voluntaria Ahí no se le va A cuestionar Ni nada Simplemente Pues tiene que ir A los lugares Apropiados A las instituciones Que tienen que ser Como es el caso De la Profepa O Parque Civil y Silvestre Ahora Si tú tienes un animal Y quieres legalizarlo Pues te digo No hay No hay forma de hacerlo Porque tuvo que ser En su momento Tuviste que haberlo Sacado De un centro Que estuviera Legalmente constituido ¿Qué sucede Si yo tengo Un tío Un primo Que tiene Un animal exótico Y este Digo Era un caso Fuerte Este Tiene que salirse Del país Por prisa O muere O fallece No sé Entonces Tiene este animal Yo puedo decir Decir A ver Heredé A lo mejor Este animal Quiero legalizarlo Me lo quiero quedar Pero lo quiero legalizar Digo obviamente Comprobando la situación ¿Se puede? ¿O entra en lo mismo Que es ir legal? Pero vamos a hablar Del caso de loros Cabeza amarilla Que son del territorio nacional Y que pues están En protección especial Están en la norma 059 Y mucha gente tiene Ahora Son animales muy longevos Entonces En su momento Cuando las personas Lo tenían No era tan dura O no había Una legislación Tan dura Para sancionar Este tipo de animales Actualmente sí ¿Cuál es una sanción? Muchas veces Nosotros lo heredamos La sanción Para Para posesión De uno De estos ejemplares Puede ir De 25 a 500 Salarios mínimos Y para animales Que estén En la norma 059 Incluso puede Bueno Para reincidencia Y cuestiones así Puede haber también Cárcel Pero pues de entrada Es una sanción económica Ahora ¿Qué sucede? Porque yo he visto En las redes sociales Que hay personas Que tienen Leones Tigres Leopardos ¿Qué sucede Con esto? ¿Esto es legal? ¿Se puede? Siempre cuestionan esto O sea la gente Siempre está en contra Ya ves que ahorita Hay un fenómeno Muy interesante En Facebook En todas las redes En su casa Que tiene Muchos animales Incluso Que los circos No deben de existir Porque hay animales En cautiverio Que los animales No deben de estar En cautiverio Desgraciadamente El gran porcentaje De estos animales Que venden En el caso de tigres De grandes felinos Que si se venden Si hay un mercado Y si hay animales Que se reproducen En forma legal Es decir Hay centros Que están aprobados Que tienen Que legalmente Están haciendo Están reproduciéndolos Para venderlos Ahora Estos animales No son aptos Para liberar O sea ya nacieron En cautiverio O sea son animales Que Se mueren Si los vuelves a soltar Si alguien Los lleva otra vez A su hábitat en África Pues no van a durar Ni 48 horas Porque van a ser depredados Hay competencia Los leones Que son dominantes Que están en el área Pues van a venir Y los van a matar O sea obviamente Manuel Sí ¿Qué sucede Si yo como papá Se me hace muy divertido Comprar un tigre O un Que también leopardo Sí puede ser Incluso hay leones Leones blancos Tigres Leopardos ¿Qué pasa si yo como papá Se me hace muy divertido Tener un animal como este Lo tengo en mi casa El animal va creciendo Así es ¿Puede hacer Puede ser una amenaza Para nuestra familia O no? Desde luego que sí Desde luego que sí Desgraciadamente Hay un fenómeno Todos los papás Entre más exóticos Sea el animal Pues como que Algunos es síntoma De estatus De tener grandes felinos Y para muchos No Pues para muchos Son juguetes Es decir Mientras sea cachorro El cachorro pues es un animal Muy carismático Está bonito Apapachable Y pues obviamente Este para un niño Va a ser muy atractivo Recibir un cachorro Un cachorro de cualquier especie Normalmente es un animal Muy atractivo Este Sin embargo pues hay que Considerar esto Que el animal va a crecer Y siempre es lo que sucede Cuando el animal ya está grande Hay gente que todavía Decide conservarlo Aunque no tenga Las condiciones Necesarias Para esta especie En su hábitat Te platico de casos De tigres Que vecinos Nos han reportado Hemos ido al domicilio Y son tigres Ya de Adultos De casi dos metros O dos metros Y cacho Viviendo en un patio De cuatro por cuatro Una cuestión así En condiciones Infrahumanas Hace 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 unos dos años Atendimos un reporte así El tigre lo tenían amarrado A la barda Para evitar Con un grillete Para evitar que brincara La cadena ya había encarnado En la piel O sea del animal Hubo que hacerle cirugía Para extirpársela O sea son casos extremos Casos que la gente Pues llega a esos niveles Por tal de mantener Una especie de fauna silvestre Y estén corriendo En un delito Este Todos los animales Que crecen Inclusive Inclusive lagartos O sea Tú no tienes idea De la cantidad de gente Que les compra Lagartos pequeños A sus hijos Cuando un lagarto Es pequeño Pues es del tamaño De una iguana Sin embargo Pues empieza a crecer Y ya no hay que ser Cuando tienen un metro veinte Un metro sesenta Pues ya nos hablan Algunos peor Se van Y lo liberan En los ríos O en las presas En la presa Es una responsabilidad Que la nana lagartija No se te vuelva A un lagarto Un lagarto Imagínate Ahora por ley Todo animal Que nosotros adquirimos Nosotros pasamos A ser los responsables Y la ley Nos marca Que tenemos que darle Calidad de vida Hasta que cumpla Su ciclo completo Es decir Toda su vida Vamos a ser responsables Del animal Y tenemos que darle Calidad de vida ¿Qué leyes ¿Qué leyes aplican aquí? Aplica la ley General de vida silvestre Que es la que nos marca Qué especies Podemos tener Y de dónde Los podemos Obtener Y también hay una ley De bienestar animal De protección Y bienestar animal Es decir Esta ley Verifica que el animal Tenga buenas condiciones Cuando nosotros Adquirimos un animal Tenemos que conocerlo Tenemos que Tenemos que saber Cuáles son sus hábitos Qué come Entonces todo esto Es una cuestión legal Mucha gente Muy fácil Dice No pues es que yo lo compré Y a mí no me dijeron nada O sea A mí en el negocio Donde yo lo compré No me dijeron Que tenía que darle X cantidad de alimento Ni qué tipo Ni nada Ni que tenía que tener Un veterinario A lo mejor no te lo dijeron Porque el centro Lo que quiere es venderte Sin embargo La ley general De vida silvestre Dice exactamente ahí Qué tienes tú Que considerar Eso es una invitación A toda persona Que quiera adquirir Un animal de fauna silvestre Tiene que conocer La legislación aplicable Tiene que conocer La ley general De vida silvestre Leer Y ahí viene Que ahí vienen Las cláusulas Que tú vas a tener Que cumplir Para tener un animal ¿Cuáles son? Pues son bastantes La verdad es que Pues ahí te Desde que ¿Cómo podemos conseguir Toda esta información? La ley general De vida silvestre La bajas de internet ¿Cuál es? La página ¿Te la sabes? No pues tú nada más Pones ley general De vida silvestre Y su reglamento Y pues ahí te aparece La última versión Tú la bajas Y vas a tener Que ver Los artículos Que tienen que ver Con la adquisición De algún ejemplar De fauna silvestre Este Ahora Mucha gente Dice Pues es que no dice En ningún lado Hay una premisa Que dice Que el desconocimiento De una ley No te exime De que se te aplique La sanción correspondiente Es decir Si tú manejas un carro Estás bajo Estás bajo Este Supervisión O observación De alguna ley La ley de vialidad Etcétera O sea No se vale decir Que No sabías Que no sabías Que no podías tener un animal Tienes que documentarte Interesante Manuel Me gustaría que volviéramos A tocar este tema Porque hay muchos animales Tarántulas Víboras Muchos Que no sabemos Realmente Cómo O sea Los adquirimos Y luego ya no sabemos Qué hacer con ellos Y luego los soltamos Y que puede crear Un caos Mayor ¿Cómo podemos Localizar O cómo podemos Tener más información? Si mira Puedes La página de ustedes Si puedes entrar A la página De Parque Civita Silvestre Parque Civita Silvestre De Nuevo León Es la página oficial De gobierno Y puedes hacerlo También por Facebook Ahí en Facebook Está la ventaja De que tú puedes Escribir tus dudas Incluso se te puede contestar En un chat Que tenemos ahí Simultáneamente Yo puedo verificar Entre mis compañeros Gente especializada Va a ver La naturaleza De la pregunta Y se te va A canalizar adecuadamente O se te va a responder Mucha gente A lo mejor Tiene miedo Tiene un ejemplar De fauna silvestre Y siente que está En un delito Y por lo mismo No quiere Hacer la entrega Al animal O no quiere preguntarnos Sobre qué puede hacer Que tengan la confianza De hacerlo Toda persona Que se acerca Es anónima Las preguntas Que nos pueden hacer Nosotros las vamos A canalizar adecuadamente Para que puedan dar El seguimiento A la especie En particular Manuel como siempre Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por traernos Información Que nos puede servir Para no hacer Cosas ilegales Y obviamente Si queremos tener Una mascota exótica Bueno pues Irnos por el lado Legal No es un No rotundo Simplemente hay un camino Para poderlo lograr Muchísimas gracias Por acompañarnos Al contrario Gracias por invitarme Hemos llegado al final Del programa Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Por sus mensajes Muchas gracias Por mantenerse En esta transmisión Yo los invito A que continúen En Dominio FM Sigue Lulú Pedraza Con sus sabrosas conversaciones Mi nombre es Clara Villarreal Esto fue Así Somos Y yo los veo El día de mañana En punto de las 10 De la mañana Hasta mañana Alcanzamos No vamos a cubrir Lo exótico Que se vende En los tiendos Pero para toda la gente Que los saca De los medios materiales Que los tortugas Y todo esto Vamos a volver A hablar del tema Vamos a continuar Sí porque está padre El tema Me gusta Bueno pues Manuel Muchas gracias Y nos vemos pronto Ahí te dice Irma Cuando nos vemos Claro que sí Que estés muy bien Bonita tarde Gracias Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias Por estar aquí Por mantenerse Por sus mensajes Yo los veo mañana En punto de las 10 De la mañana Lidia Mi amiga Te mando un beso Que pasen una bonita tarde Provecho para quienes van a comer Y nos vemos mañana Muchas gracias Y hasta mañana Bye bye